Aquí no apareció, sí. Tienes razón, Rubén. Ahí reenvíe la presentación, Vivi, para que por favor verifiques. Un cordial saludo para todos. En unos segundos daremos inicio. Un cordial saludo para todos. 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 Muy buenas tardes. Un cordial venida para los que acaban de ingresar. En unos segundos daremos inicio. Un cordial saludo para todos. Un cordial saludo para todos. Un cordial saludo para todos. ¡Gracias! 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 Queremos agradecer por la acogida que ha tenido entre nuestros asociados esta capacitación. Vemos que es de vital importancia puesto que los momentos que vivimos en la actualidad son momentos que ameritan estar capacitados para enfrentar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Sin más preámbulos, porque estamos un poco atrasaditos, le voy a dar la palabra al doctor Joshua para que iniciemos entonces esta segunda sección de capacitación sobre legislación educativa, hoy sobre responsabilidad civil. Doctor Joshua, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Muchas bendiciones para todos los asistentes. Gracias a ustedes. Para mí es un privilegio volver a estar con ustedes en esta segunda oportunidad, en este segundo módulo, en el cual vamos a ver y vamos a hablar y abordar el tema de la responsabilidad civil. No sin antes hacer una claridad muy precisa, muy puntual, muy importante, y es que la responsabilidad civil del docente no está desligada del todo, no está separada, no está aparte, no es un bloque diferente, sino que la conexidad que lleva con el código penal, con el código disciplinario, con la ley de infancia y adolescencia, con todas las demás normas que están vigentes y legisladas, hay que tenerlo en cuenta. Esa es una situación compleja en ese término y por eso quiero dar inicio como a ese proceso, a ese preámbulo, haciéndole la claridad a los profesores que el hecho de que exista una responsabilidad civil no lo exime a usted, en algunos casos, de una responsabilidad disciplinaria. Repito, el hecho de que usted tenga un tercero civilmente responsable o unos daños y perjuicios en una reparación directa, no significa que a usted no le abran un disciplinario y no significa que eso no sea producto de posiblemente o presuntamente un fallo contrario en el tema penal. Entonces, ahí es donde bifurcan, bifurcan. Hay que tener en cuenta cómo bifurcan para los funcionarios públicos el prevaricato por omisión. Entonces, el prevaricato por omisión siendo, escúcheme bien, siendo un elemento penal, que es el 414 del código penal, tiene una responsabilidad conexa al tercero civilmente responsable. Es decir, si a usted lo encuentran culpable por omisión, por descuido, por trato negligente o por prevaricato por omisión, inmediatamente viene usted a responder en tercero civilmente responsable y va a pagar los daños y perjuicios en los que usted haya incurrido por esa omisión o por esa acción. Ya más en el devenir de la capacitación, usted me va a entender mucho mejor, pero la idea es básicamente que usted sepa, bueno, primero pues que muchísimas gracias al profe Gustavo, al profe Gustavo Jiménez por la apertura y por la invitación. Al profe Rubén Darío Gómez Lorduy, que es de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, y al profesor Nevardo Alzate, que es de la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales. En este segundo módulo, siguiente gráfica Vivianita, vamos a hablar entonces, como les digo, de la responsabilidad civil del educador en general. En general. Cuando yo le hablo en general, vuelvo y repito la conexidad. Usted puede incurrir en omisión, descuido y trato negligente. Eso es maltrato infantil, artículo 18 de la ley de infancia. Pero cuando usted comete ese delito de omisión, descuido y trato negligente, que es penal, que es penal, repito, penal, trae una implicación civil. ¿Por qué? Porque usted tiene una figura, que esa figura jurídica se llama el deber de cuidado. Y entonces quiero que tenga mucha claridad conceptual en el tema del deber de cuidado. Entonces la responsabilidad civil del educador es general, es penal, es civil, pero va conexa con lo administrativo, pero va conexa con lo administrativo y con lo contencioso administrativo y le puede generar a usted un pago por reparación directa. Entonces hoy jueves 10 de septiembre de 2020, para los que quieren saber si estamos en vivo, son las 4 y 16 pm, 4 y 16 pm del día 10 de septiembre del 2020. En la siguiente gráfica aparece, bueno, el certificado que usted va a obtener cuando cumpla los requisitos que exigieron allí en ASDEM. En la siguiente gráfica yo le hablo de la jerarquización de la responsabilidad. Cuando termine de hablar de la jerarquización de la responsabilidad, le voy a hacer dos preguntitas ahí al profe Gustavo, y vamos a iniciar a desarrollar y a desenvolver este proceso en esta tarde de la manera más interesante, más proactiva y más propositiva, para brindarle a usted elementos de juicio, de criterio y de razón, y por supuesto para brindarle herramientas para que usted se blinde en el área civil, en el área civil, pero haciéndole énfasis, reitero, voy a ser muy reiterativo, muy cansón con eso, que lo civil está conexo o ligado con lo penal y que lo civil está conexo o ligado con lo administrativo y de lo contencioso administrativo y lo disciplinario. En la jerarquización de la responsabilidad, en esta situación de pandemia, tenemos que mirar que la constitución política tiene tres artículos y entonces tenemos que mirar a ver si se derogó el artículo 11 de la constitución o sigue vigente. Entonces el artículo 11 de la constitución sigue absolutamente vigente, que es el derecho a la vida, que dice que no habrá pena de muerte. A ver si se derogó el artículo 4 de la constitución. El artículo 4 de la constitución sigue absolutamente vigente y es el que habla de que cuando una norma va a pelear, a discutir, a entrar allí en un proceso de balanza constitucional, pues prevalece la constitución que es norma de normas y ley de leyes. Y entramos a mirar a ver si el artículo 44 de la constitución, que es la prevalencia de los derechos del menor, prevalecen los derechos del menor, sigue vigente. Y este 44 de la constitución va de la mano, hermanito, va con exo, va ligado. Va ahí cogido con el artículo 44, numeral 4, pero de la ley de infancia, de la ley de infancia, ley ordinaria de infancia y adolescencia, 1098 de noviembre 8 del 2006. Y además va ligado, ese artículo 44, al artículo 8 de la ley de infancia y adolescencia, que a veces incluso he escuchado hasta abogados, confundir. No confunda, no confunda, por amor de Dios. El artículo 44 de la constitución habla de la prevalencia del derecho del menor, la prevalencia, mientras el artículo 8 de la ley de infancia habla es del interés superior del menor, del interés superior del menor. Adicional a ello, tenemos que mirar a ver si el artículo 25 del código penal se derogó y resulta que sigue absolutamente vigente. ¿Pero qué tiene que ver si hoy vamos a hablar de lo civil? Pues tiene que ver que el artículo 25 del código penal penal dice que usted comete el delito por acción o por omisión y que cometiendo el delito por acción o por omisión, usted va a responder por daños y perjuicios o en una reparación directa, por esa acción o por esa omisión. Por eso va ligado y con exo de la mano, por eso les hago la claridad. Y además tenemos que mirar si se han derogado los artículos 368 y 369 del código penal. Pero doctor Joshua, otra vez usted con lo penal. Sí, porque lo penal, vuelvo y le reitero, siempre va a estar con exo ligado de la mano con lo civil. Entonces no se han derogado los artículos 368 ni 369 del código penal, siguen absoluta, total y radicalmente vigentes. Entonces en ese orden de ideas le traigo aquí a colación una casuística. El profesor allá en el Casanare, el profesor Gustavo, el profesor allá en el Casanare, que se fue y se regaló a llevar las guías al estudiante a la finca. Y era asintomático y maravillosamente fue y contagió a las cinco personas de la familia. Las cinco personas de la familia se consiguieron los testimonios de los vecinos y fueron y le pusieron su denuncia en fiscalía porque la única persona que había entrado los últimos 20 días a la finca era el señor profesor. Luego entonces, ¿quién contagió a los cinco miembros de esa familia? Pues el señor profesor, que además de violar, violar el artículo 368 y 369 del código penal y exponerse a una demanda de cuatro a siete años de cárcel, cuatro a siete años de cárcel, cárcel, adicional a ello tiene daños y perjuicios en reparación directa si se llega a morir o si se llegara a morir alguno de los cinco miembros de esa familia, si se llegara a morir o si llegara a quedar con alguna situación física de discapacidad o lo que llamamos nosotros las secuelas. Entonces ya sabemos de ese profesor cómo es que le va a ir. Primero lo penal y después viene lo civil. Y por último, ya para darle paso a las dos preguntas que le voy a hacer al profe Gustavo, pues tenemos que tener en cuenta que el artículo 288 del Código Civil sigue vigente. ¿Cuál es el artículo 288 del Código Civil? Pues la patria potestad, que es el artículo, profesor Gustavo, profesores asistentes, profesores que nos están viendo en vivo y que posterior a esto lo van a ver quizá grabado, el artículo 288 del Código Civil es el que pisotea, tumba, echa al piso su directiva 11 del Ministerio de Educación. La directiva 11 del 29 de mayo de 2020 se va al piso cuando se enfrenta con el artículo 288 del Código Civil. La patria potestad está por encima de un acto administrativo porque la patria potestad va ligada con exa de la mano, con el artículo 44 de la Constitución, el artículo 11 de la Constitución, el artículo 18 de la Ley de Infancia, el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y va con exo con el deber de cuidado, que es el artículo 2347, que es el otro que yo hablo allí, que usted lo ve en la pantalla, que es el artículo 2347, que es la materialización del deber de cuidado. Entonces, ahora sí, profe Gustavo, para que Vivianita le brinde audio al profe Gustavo y nos pueda responder. Frente a todos estos artículos, la primera pregunta que le quiero hacer al profe Gustavo y que de pronto es la misma pregunta que se hacen todos los demás profesores acá, ¿será que la Secretaría de Educación de Medellín ha tenido en cuenta estos siete artículos, tres de la Constitución, dos del Código Penal, que se convierten en tres porque son el 368 y el 369 que son delitos autónomos, pero son ligados y conexos? Entonces, hablaríamos de tres artículos de la Constitución, tres artículos del Código Penal porque son el 368, 369 y el 25 del Código Penal y estos dos artículos del Código Civil. Es decir, ¿será que estos ocho artículos la Secretaría de Educación de Medellín los ha tenido en cuenta cuando llama a una alternancia o cuando toma las decisiones de de pronto hacerle guiños o hacerle asomo o coquetearle a una presencialidad? Entonces, profe Gustavo, mi primera pregunta es ¿qué conocimiento tienen ustedes como ASDEM de que la Secretaría de Educación aplique la prevalencia de estos ocho artículos, de estos ocho artículos que son tres de la Constitución, tres del Código Penal y dos del Código Civil? Esa sería la primera pregunta. Doctor Joshua, bueno, muchos de los profesores que nos acompañan hoy en este taller y digamos que han estado muy inquietos sobre este tema de la alternancia, pues vemos con preocupación cómo algunos rectores de algunas instituciones han venido, digamos, llamando a los maestros y cuando digo llamando, pues ellos se escudan en una palabra que es muy comprometedora y ellos hablan de, digamos, voluntariado, que son voluntarios. Entonces, hemos tenido una dificultad, digamos, en una institución educativa de Medellín donde el rector ha venido llamando a los maestros no solamente a entregar talleres, sino que además los maestros están entregando el pay. y tenemos conocimiento, por ejemplo, que de esa institución hay una persona que ya está contagiada por COVID-19 y hemos hecho algunos llamados a la Secretaría de Educación, incluso le hemos escrito al rector, pero no hemos tenido respuesta de él. Nos preocupa porque son varias instituciones donde los maestros están yendo, digamos, con cierta frecuencia a entregar talleres, a recoger talleres y a entregar también el pay. Frente a eso, pues, digamos, nosotros nos hemos manifestado frente a la Secretaría de Educación, le hemos escrito que nos parece que no está preservando el derecho a la vida y sobre todo porque en estas instituciones, doctor Joshua, no vemos que haya implementación de ningún tipo de protocolo. Simplemente colocan un gel o un tapabocas y ellos creen que ya con eso se está, digamos, cubriendo todas las medidas de bioseguridad. Nos parece que ha habido, digamos, irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Educación en permitir que estos rectores llamen a sus maestros a entregar los talleres y también el pay. Frente al pay hemos ya planteado que no es una responsabilidad de nosotros. Es más, usted en algunas de las charlas que nos ha planteado nos ha dicho que eso no está entre nuestras funciones y que seríamos responsables pues por cualquier consecuencia que se derive de esa entrega de esos pay. Entonces, para responderle, decirle no, la Secretaría, digamos, ha estado complaciente con estos rectores. Vemos que hace falta, llevamos ya casi seis meses y no vemos con claridad cuál es la propuesta de Secretaría de Educación frente al regreso a clases. Sí nos hemos dado cuenta y hemos recibido con algo de sorpresa por parte de todas las organizaciones sindicales cómo se han venido realizando unas encuestas en las instituciones educativas preguntándole a los rectores sobre el regreso a clases. Creemos que falta mucha más claridad frente a ese tema por parte de la Secretaría de Educación, doctor Joshua. Listo, bueno, voy a hacer una claridad muy puntual para que los profes empiecen a tomar nota. Recuerden que igual esto es una capacitación y usted tiene que tomar sus apuntes. Lo que es importantísimo que usted sepa de primera mano, primero, ese rector del cual nosotros hablamos, primero, pues está violando el artículo 11 de la Constitución, está violando el artículo 4 de la Constitución y está violando el artículo 44 de la Constitución y adicional a ello, está violándole la vida, la integridad y la dignidad a un mayor de edad que es un profesor que segundo, es una persona que está bajo su cargo, luego entonces, profesor Gustavo y profesores que asisten hoy a esta capacitación, ese rector le cabe su denuncia penal. Ya el profesor que está contagiado con el coronavirus puede ir a denunciar penalmente a ese rector por violación del artículo 25 del Código Penal y violación de los artículos 368 y 369 del Código Penal. Adicional a ello, lo puede denunciar por un prevaricato por omisión que le da de 4 a 7 años de cárcel porque él está sujeto al imperio de la ley. Ese rector no está sujeto al imperio de yo soy yo y el caprichoso proceder que a mí me dé la gana. Eso no existe en la jurisprudencia, eso no existe normado y por otro lado, ese rector tiene que mostrar el documento mediante el cual él hizo la reunión con el consejo directivo artículo 144 de la ley 115 del 94 porque él no es el gobierno escolar, él no es el dictadorcito que toma decisiones allí de manera delincuente. Cuando yo le digo delincuente es que delinque, o sea que viola la norma porque delinquien viene de delinquere que es el verbo en latín que traduce violar la norma, en este caso suplanta la norma, en este caso usurpa funciones en este caso de este delincuente que es un delincuente pero que funge como rector pues está usurpando funciones del gobierno escolar y está suplantando al gobierno escolar y en esa medida está violando el código penal, está violando el código penal por acción pero también a su vez por omisión, por acción porque está tomando una medida que pone en riesgo la vida de sus profesores que son sus subalternos a cargo. Y por omisión porque está violando los artículos once, cero, cuatro y cuarenta y cuatro de la constitución y fuera de eso también está violándole la vida, la integridad y la dignidad a uno de sus empleados que finalmente está bajo su cargo. Por otro lado, también está violando el artículo tres sesenta y ocho y tres sesenta y nueve del código penal, está promoviendo el contagio y tiene una responsabilidad frente al artículo veintitrés cuarenta y siete del código civil porque finalmente los profesores así sean mayores de edad también están bajo su cargo. Luego le suceden a este rector lo mismo que le sucedió a la rectora Jan Caldas, también les traigo la casuística a colación, yo sé que ustedes la conocieron por el Facebook, por las redes sociales, la señora rectora cita a cinco profesores de una manera irresponsable, de una manera cándida, de una manera caprichosa, de una manera absolutamente ininteligible, que traduce que no se entiende como una persona en sus cinco sentidos, manda a traer a cinco profesores que contagia, la señora asintomática contagia a sus cinco profesores, no toman, no toman las medidas de bioseguridad lo que dice el profesor Gustavo, ¿cómo así que medidas de bioseguridad es poner un gel y darles un tapabocas? Yo no sé de dónde sacan esa aberración, que echarse gel en las manos y ponerse un tapabocas ya lo liberó a usted y que eso es un protocolo de bioseguridad, pues si eso es un protocolo de bioseguridad, avísenle por favor a los médicos y a las enfermeras que se están muriendo de coronavirus que lo único que necesitan es aplicarse allá gel y ponerse un tapabocas, que ese es el protocolo de bioseguridad y que no necesitan más, porque ese tipo de aberraciones jurídicas no se pueden estar presentando de ninguna manera y de ninguna manera el profesor se puede prestar también para esa situación. ¿De dónde se pegan los profesores? Entonces, tome nota, usted está obedeciendo a la orden de un superior jerárquico cuando usted lo quiere denunciar penalmente, quiere denunciar usted a su rector, lo puede hacer, usted está obedeciendo a un superior jerárquico que ese superior jerárquico está desconociendo la prelación y la prevalencia de la vida y la integridad personal. Ocurre no solamente con los profesores que tienen enfermedades base o que tienen más de 60 años, no señor, ocurre con todos los profesores porque en este momento no hay vacuna. Entonces, ¿cómo así que en su nombramiento como profesor en donde carajos dice que usted lo nombrara un profesor en una plaza y que usted entró a trabajar en una labor de altísimo riesgo en salud? O sea, usted entró a trabajar para una planta química en donde los vapores lo van a matar, en donde se va a infectar o contagiar, en donde su vida corre altísimo riesgo o es que cuántos profesores no se han muerto? Yo todos los días entro a las redes sociales, estoy metido en 43 grupos de Facebook de profesores y en todos los benditos grupos veo todos los días profesores muriendo. Entonces, yo me pregunto si fue que esos profesores cuando los contrataron en esa plaza laboral les dijeron que su trabajo, su labor era de altísimo riesgo, que se podía morir, que es como el señor ese que limpia los vidrios en un edificio en el piso 40, que si se le zafa una de las sogas que lo mantiene o el seguro o un rodachín de esos, un remache se zafa, pues que ya sabe que después de 40 pisos al piso de pronto, de pronto se va a matar. Yo no sé si a usted se lo dijeron cuando usted firmó la plaza, pero si no se lo dijeron usted se está extralimitando en funciones porque en su manual de funciones no dice que usted vaya y ponga su vida en riesgo. Me van a salir con el cuento varios porque me lo han salido. No, es que el derecho a la educación y yo le digo no, 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 usted de qué me está hablando? El derecho a la educación no es un derecho absoluto, pero si usted tiene el artículo que dice que es absoluto me lo pasa porque yo no conozco derecho a la educación absoluto. Derecho a la educación absoluto yo no lo conozco. entonces viene ya la segunda pregunta para el profe Gustavo en torno a estos ocho artículos. ¿Por qué? Porque finalmente es la Secretaría de Educación la que tiene la obligación de garantizarle a usted la vida, la integridad y la dignidad de los profesores porque es el ente territorial certificado. La segunda pregunta es profesor Gustavo ¿qué ha hecho la Secretaría de Educación para garantizarle la vida, la integridad y la dignidad de los profesores? Y con base en esa pregunta yo estructuraré una sugerencia para que ASDEM tome las medidas porque si la Secretaría de Educación de Medellín no ha hecho nada pues el sindicato sí se tiene que poner los pantalones y a ver cómo así porque si se van a seguir muriendo los profesores y estos señores rectores fungiendo como delincuentes van a seguir violando las normas van a seguir violando la Constitución van a seguir violando el Código Penal se van a pasar por la faja del Código Civil y creen que no van a responder el sindicato también tiene la facultad de poner esa denuncia tanto penal civil administrativa como disciplinaria porque para eso está el sindicato para defender a sus agremiados entonces la segunda pregunta profe ¿qué realmente es lo que ha hecho la Secretaría de Educación de Medellín literal o material objetivo que haya realizado para la protección de la vida la integridad y la dignidad de los profesores? Aló ¿sí me escuchan? Perfectamente Doctor mire frente a este tema lo que pasa es que yo sí quisiera que usted me colaborara con lo siguiente muchos de estos profesores que están yendo a los colegios la excusa de algunos rectores es que ellos van voluntariamente cuando hablamos de voluntariamente yo sí tengo alguna inquietud porque muchos de estos maestros que van a las instituciones son 1278 algunos rectores ven esto como poca pertenencia si un maestro no obedece al llamado del rector a la colaboración ven como si no tuviese pertenencia a la institución entonces cuando cuando viene la evaluación de desempeño algunos maestros se sienten atemorizados por esta situación entonces yo sí quisiera que usted antes de responderle a la pregunta que me hace sobre si la Secretaría de Educación ha aguardado ¿qué pasa? espérame me ruego a los profesores que cierren por favor el micrófono ha salvaguardado la Secretaría de Educación yo pienso que ha hecho muy poco porque frente a ese tema de la inquietud de algunos docentes frente a esos llamados que han hecho los rectores pues nosotros le hemos escrito a la Secretaría de Educación cuando nosotros nos damos cuenta de que hay ese tipo de convocatoria que ha sido frecuente por algunos rectores pues nosotros le hemos escrito a los rectores pero con copia a la Secretaría de Educación y hemos visto que la Secretaría de Educación simplemente le remite un comunicado pero ha sido complaciente porque algunos rectores continúan en la misma entonces yo pienso que lo que ha hecho la Secretaría de Educación en ese tema de salvaguardar la vida ha sido muy poco porque entre otras cosas al día de hoy nosotros no conocemos una propuesta digamos de protocolos de bioseguridad que haya hecho la Secretaría de Educación y que la tenga digamos la haya compartido al menos con ASDED no la ha compartido entonces si nos preocupa y creo que lo que ha hecho ha sido muy poco creo que ha sido complaciente con algunos rectores que han convocado a los maestros a la entrega de talleres y la entrega de otras actividades en las instituciones educativas bueno en este aspecto tengo que hacer dos aclaraciones muy puntuales para los profesores que nos acompañan en el día de hoy lo primero usted tiene derecho a reclamar a través de un escrito y si usted es un profesor provisional pues hágalo más porque el provisional cuando va a ir a una pelea cuando va a ir a defender sus derechos cuando va a ir a defender su dignidad cuando va a ir a defender su plaza y no ha elaborado un conducto regular y no tiene un debido proceso no tiene nada por escrito perdió yo no conozco no conozco no conozco el debido proceso verbal yo no lo conozco conozco el debido proceso por escrito conozco el debido proceso del conducto regular por escrito y conozco todo por escrito pero no verbal y si usted se va a quedar callado pues ahí se va a quedar esa manera coercitiva coercitiva coercitar es un delito búsquelo allá en el artículo 182 tiene un agravante en el artículo 183 y tiene un condicionamiento en el artículo 184 lo repito profesores que están en este zoom artículo 182 artículo 183 y artículo 184 del código penal estos delincuentes disfrazados de rectores que coercitan que están amenazando al profesor que es que usted si no me colabora como usted es provisional espera y verá que llegue la evaluación entonces estos delincuentes que están coercitando constriñendo a los profesores usted tiene que hacer su escrito usted manda su escrito señor personero municipal señores de inspección y vigilancia señores procuraduría que son los entes de control este rector me está constriñendo me está coercitando está disfrazando una labor que él me está obligando como algo voluntario pero es un voluntario coercitivo o sea que si yo no lo hago me va a calificar mal o sea me está violando mi dignidad laboral o sea está violando este delincuente el artículo 25 de la constitución este delincuente además está violando el artículo 50 50 tomen nota profesores le está violando el artículo 50 de la ley 137 del 94 y adicional a ello con el tema del PAE ya nosotros tenemos un derecho de petición que nos contestó allá del ministerio de educación en donde la primera pregunta que le hicimos allá a los del ministerio de educación es a ver señores del ministerio de educación como así que el artículo 39 numeral 2 del código disciplinario único dice que no se le puede poner una labor diferente al funcionario de la que fue contratado pero ustedes los están poniendo de domiciliarios del PAE pero ellos no fueron contratados por el PAE pero ellos no reciben sueldo del PAE pero ellos no reciben seguridad social del PAE ellos no reciben salud del PAE y si se contagian el PAE no les va a pagar entonces ¿para qué los envían a entregar PAE? allá el señor contratista del PAE tendrá que pagar sus domiciliarios porque para eso tiene un contrato y entonces ahí sí respondieron no, 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 no es que los profesores no es que sean empleados del PAE ni tienen la obligación de entregar el PAE entonces nos lavamos las manos es que los profesores se regalan digo, perdón los profesores van voluntariamente coercitados entonces yo le aclaro a usted si usted su rector lo pone a entregar PAE usted le entrega un documento con su firma y huella a su rector señor rector me hace el favor y me responde por mi vida mi integridad y mi dignidad personal mi vida es una cosa mi integridad personal es otra pero usted no me puede violar mi dignidad y además usted no me puede poner en una labor para la cual yo no fui contratado entonces aquí por escrito usted me hace el favor usted me hace el favor y me pasa un documento donde usted responde por mi vida que es que yo soy el que me quiero regalar ah bueno eso sí ya es otro asunto si usted es el que se regala y usted va y se contagia o usted contagia a otros familiares del estudiante pues responda porque estamos hablando de un mayor de edad usted no es un bebé de 12 años usted no es un niño de 14 yo ya tengo sicarios de 14 con 10 muertos que tienen más sentido común que usted entonces usted por sentido común por mero sentido común usted no se va a regalar pero hay profesores regalados que van y entregan el PAE porque son regalados no comprometa a sus compañeros porque usted va entrega el PAE se contagia a usted y viene a contagiar a sus compañeros entonces finalmente el ejercicio es hacer un conducto regular y todo por escrito todo por escrito entonces voy a seguir con la gráfica Vivianita la siguiente y yo le aclaro a usted mi querido profesor que le gusta regalarse profesor que le gusta regalarse hablo es para esos profesores que se regalan no los que sienten miedo de que los van a constreñir o coercitar de esos que les gusta disque ser colaboradores hablo a esos usted señor colaborador que le gusta regalarse usted debería primero ir a leer todos estos artículos de ley en los cuales se ve comprometido en una responsabilidad antes de ir a regalarse a mí me salía una profesora ay es que yo si tengo vocación y yo no usted no tiene vocación usted lo que es es una irresponsable usted vaya a las familias a contagiarlas y trae el virus al colegio a contagiar a sus compañeros y usted señora irresponsable llega a su casa a contagiar a sus hijos y a contagiar a su mamá y a su papá y a su hermana y a su tía y a su abuela y a sus sobrinos eso no tiene nada de vocación tendría vocación si existiera la vacuna usted se vacunara y se regala a entregar el PAE eso si sería vocación pero vocación no es que usted de una manera irresponsable y de una manera delincuente usted vaya y busque el virus váyase contagie para ir a contagiar a terceros y meterse en líos jurídico penales y fuera de eso no tiene sentido común con su familia no me hable no me hable usted de que usted tiene compromiso de que es que usted tiene el don no ni tiene compromiso ni tiene el don ni es vocación como usted le llama se llama irresponsabilidad delincuente porque si yo sé que no hay vacuna que me puedo contagiar en cualquier momento pero me puedo llevar a terceros incluidos los de mi familia yo no sé dónde le ve usted la vocación a eso usted tiene que primero mirar más bien los artículos 7 8 9 11 17 18 44 número 4 y 199 de la ley de infancia que usted está violando y tiene que mirar los 13 artículos de la ley 115 del 94 que usted ha desatendido desatendido e inaplicado que son los artículos que facultan para que usted esté en un PAC o una presencialidad asistida por tecnologías pero usted prefiere ir a meterse en problemas penales jurídico-legales y como tercero civilmente responsable en reparación directa los artículos son el 5 numerales 7, 9 y 13 de la ley 115 estoy hablando ley 115 del 94 ley general de educación 13 artículos el artículo 20 en su numeral C el artículo 22 en su numeral C de casa y G de gato el artículo 23 numeral 9 el artículo 32 el artículo 76 el artículo 77 el artículo 78 el artículo 79 el 144 que es el del consejo directivo el 145 que es el consejo académico el 185 y el 206 usted los está inaplicando y desatendiendo y puede incluso estar en un prevaricato por omisión porque el artículo 7, 8 y 9 de la ley de infancia dice que usted tiene que buscar la mejor decisión para los estudiantes la mejor decisión no es que usted vaya y contagie a sus estudiantes porque eso no está dentro de los fines de la educación los fines de la educación están en el artículo 5 de la ley 115 del 94 y dentro de los 12 ítems que trae trae 12 ítems para que usted sepa cuando vaya y lo mire artículo 5 de la ley 115 del 94 ley general de educación trae 12 ítems y ninguno de esos dice contagiar a los estudiantes ninguno de esos dice regalársele al rector ninguno de esos dice asumir una actitud irresponsable y delincuente de ir a violar el artículo 25 del código penal el 368 y 369 del código penal yo no sé de dónde saca usted profesor que esos artículos perdieron vigencia yo no tengo la menor idea entonces los de la fiscalía están fumando cosas raras porque se llevaron por allá es que a un gobernador un gobernador que estuvo al lado del presidente y que estuvo por allá en Estados Unidos y no dijo y resultó con coronavirus y los de la fiscalía ahí sí fueron y le echaron mano y de una vez lo imputaron entonces al fin que para el gobernador sí están vigentes esos dos artículos y para usted profesor no o sea usted no o sea usted profesor tiene un blindaje o sea usted profesor no cumple con el código penal o sea usted profesor no contagia o sea usted profesor no responde o sea usted no le aplica en el código civil o sea usted se pasa por la faja la ley general de educación la constitución el código penal el código civil y sale intacto pero un gobernador sí sentido común y sana crítica porque no creo que la lógica lo acompañe la lógica no lo va a acompañar en la siguiente gráfica Vivianita por favor encontramos entonces cuáles son los decretos que usted tiene que tener en cuenta y el primero que tiene que tener en cuenta es el decreto 1075 de 2015 que también tiene otros 13 artículos que son los que lo facultan a usted para la PAT la presencialidad asistida por la tecnología entonces está el más importante el artículo 1111 en su numeral 8 voy a ir voy a hablar es decreto 1075 del 2015 13 artículos 2331-63 artículo 20 de la ley 1620 que es el hermanito va ligado va con exo y el 22 de la ley 1620 del 2013 que habla de que las familias tienen que intervenir en el manual y en las decisiones del consejo directivo luego esos tres van ligados de la mano el 2331-63 que habla de los proyectos transversales lúdico-pedagógicos el artículo 20 de la ley 1620 que va con exo de la mano ligado más el 22 de la ley 1620 que también va ligado el artículo 2332-222 el artículo 2332-223 o sea el subsiguiente el 2332-223 tiene el numeral 2 y el numeral 10 y el 2333-35 más el 2335-117 luego viene el 2335-125 y luego el 2333-36 posterior a ello el 2333-38 y el 2335-125 el 2335-135 o sea 10 después y el 2335-123 ¿por qué? porque eso nos da apertura al preámbulo ¿cuál es el deber de cuidado? Vivianita siguiente gráfica el deber de cuidado corresponde a unas afirmaciones jurídico-legales que usted debe conocer que se las tiene que saber de memoria primero que el desconocimiento de la ley no es causal de exención o sea que usted no sale con el cuento de que usted no se sabía la ley 1620-20 del 2013 porque es que ha tenido siete años para leerla que usted no se conoce el código penal como así si el código penal es la ley 599 del 2000 o sea no ha tenido 20 años para leerse dos artículos que fuera de eso usted no ha tenido 14 años por amor de Dios usted no ha tenido 14 años para leerse la ley de infancia y adolescencia usted no ha tenido por Dios no ha tenido más de 20 años mira más de 20 años va a leerse dos artículos del código civil y no ha tenido usted el tiempo de leerse el artículo 414 que es prevaricato por omisión 368 y 369 que son promover la pandemia y fuera de eso es código penal 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 y usted se quiere meter en un prevaricato por omisión siguiente gráfica Vivianita que vuelvo y le repito el prevaricato por omisión por qué soy tan incisivo con eso primero mis amados de Dios y mis princesas que están esta tarde con nosotros y que después algunos otros lo verán grabado por amor de Dios el prevaricato por omisión tiene un problema tiene las tres connotaciones se las voy a nombrar primero a quién le cabe el prevaricato por omisión a cualquier servidor público léalo ahí la condición que usted tiene es que sea servidor público qué tiene que hacer verbos rectores omitir retardar rehusar o denegar un acto propio de sus funciones el rector que omite guardarle la vida a sus profesores el rector que retarda el protocolo de bioseguridad el rector que se rehúsa a cumplir la constitución las normas las leyes y el código de la infancia y el rector que deniega un acto propio de sus funciones que es proteger la vida la integridad y la dignidad respetando el artículo 11 11 de la constitución y 25 del código penal y 368 y 369 del código penal qué le va a pasar primera connotación penal le van a dar cárcel de 32 a 90 meses entonces profesor demande a ese rector yo no sé cuál es el susto yo no sé cuál es el miedo al menos póngalo en vueltas al menos póngalo a pagar un abogado póngalo a subir y bajar escaleras porque si él es el irresponsable que le está ya sobando la chaqueta a la secretaría de educación póngalo en vueltas que la secretaría de educación le ponga al abogado porque usted necesita un abogado para que los hace un prevaricato por omisión la parte penal vuelvo y le reitero la parte penal la parte penal le da de 32 a 90 meses pero tiene una segunda parte que es una reparación que es la multa la multa viene de 13 a 33 13 13 13 33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes si los llegan a condenar esa es la segunda o sea platica que le duela en el bolsillo hágale que le duela a ese rector o a esa rectora y trae una tercera que viene en lo contencioso administrativo y que viene de la mano con el código disciplinario único dice allí e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses entonces ¿cuál es el susto usted de mandar profesor? si el que tiene todas las de perder es ese rector el ministerio le va a sacar el cuerpo y lo va a dejar solo la secretaría de educación le va a sacar el cuerpo y lo va a dejar solo y ese rector le va a tocar sacar de su bolsillo para defenderse ¿cuál es el miedo usted de mandarlo? vaya a demandarlo porque el rector o la rectora el primero que tiene que cumplir es las normas y las leyes no cumplir su caprichoso proceder y de su propia cosecha ni mucho menos estar cumpliendo usted a un funcionario cuando usted lo que le tiene que cumplir es a la ley usted le tiene que cumplir a la ley no a los funcionarios aquí viene un proceso rápido que quiero entrar allí le voy a hacer otra preguntita sencilla al profe Gustavo porque a partir de ahí se nos pueden presentar unos problemas gravísimos escúcheme bien profe Gustavo para que me escuche muy 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 bien el preámbulo para que usted me entienda bien la pregunta que le voy a hacer resulta que a esta altura del partido mis queridos profesores mis queridas profesoras que están aquí en vivo más los que nos están viendo por aparte ahí en 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 una grabación posterior en diferido escúcheme bien a esta altura del partido por amor de Dios como es que usted va a firmar los diplomas y las actas de grado esa es la pregunta a mi profesor Gustavo pero primero le voy a armar un preámbulo ya la secretaría de educación de Medellín les dijo a ustedes los jurídicos de allá inspección y vigilancia o calidad educativa yo no sé cómo lo manejarán allá ya le explicaron a usted que los estudiantes se matricularon en modalidad presencial y ya le explicaron a usted ya le explicaron a usted el chip el botón donde dice que usted ya no está en modalidad presencial sino en modalidad no presencial que por supuesto en Colombia no está legislada porque le tocó sacar allá una resolución de respuesta al Ministerio de Educación porque tocó empezar a mandar derechos de petición y preguntar oiga la educación virtual en Colombia existe y entonces dijeron no, no, no existe la educación virtual en Colombia no está legislada ni para preescolar ni está legislada para primaria ni está legislada para bachillerato bueno y si no está legislada en estas tres cómo así que estamos en no presencial o virtual pero no está legislada o sea estaremos cometiendo un delito o sea cómo vamos a firmar los diplomas y las actas de grado sin cometer una falsedad documental porque falsedad documental ha dicho la jurisprudencia de la corte constitucional y también alguna jurisprudencia de la corte suprema de justicia que la falsedad documental es cuando usted toma un documento genuino o sea un diploma o un acta de grado y en ese documento usted pone mentiras y la mentira que usted va a poner rector rectora la mentira que usted va a apoyar coordinador orientadora consejo directivo porque es que el consejo directivo es el que avala yo no sé si ustedes son consejo directivo pero si usted es consejo directivo no saben el problema que está metido porque el que avala el currículo y el plan de estudios y el CIE o sistema institucional de evaluación educativa pues le aclaro que el que avala eso es el consejo directivo en concierto para delinquir está avalando una matrícula presencial pero un grado virtual que no está legislado o sea una falsedad documental y cuando van a llevársela allá porque es una falsedad documental porque usted está diciendo en un acta y en un diploma que el estudiante se gradúa en una modalidad presencial ¿cuál modalidad presencial? si lleva meses en una modalidad que no está legislada en Colombia y fuera de eso lo va a ir a radicar en la Secretaría de Educación porque les toca por obligación radicar el acta de grado y el diploma o sea un fraude procesal que le da de 4 a 7 años de cárcel porque usted está induciendo a error al funcionario público haciéndole creer que ese diploma es de educación presencial ahora le doy la solución y le hago la pregunta al profe Gustavo le voy a dar la solución la solución es que usted tiene que hacer unos cambios adiciones reformas y sugerencias modificando transitoriamente transitoriamente tránsito transitoriamente no permanente porque no está legislado transitoriamente por la pandemia usted tiene que hacerle cambios y ajustes al currículo ya no puede ser presencial ahora tiene que ser un currículo flexible no presencial tómelo en cuenta a la hora de la evaluación tómelo en cuenta a la hora de la evaluación la evaluación anual cómo le van a usted a evaluar sobre criterios presenciales cuando usted está trabajando criterios virtuales ahí le dejo esa perla dos tiene que cambiar el plan de estudios no puede ser el plan de estudios de presencial lo mismo que el virtual o no presencial presencial y asistida por tecnología no puede ser el mismo por amor de Dios y obviamente eso tiene que flexibilizar el sistema institucional de evaluación educativa cuando usted hace eso y lo legaliza lo legaliza tome nota legaliza legaliza aquí es donde viene la parte civil la responsabilidad civil es decir usted no puede engañar a los padres de familia haciéndoles creer que está legislada la educación virtual porque no está legislada ¿cómo legaliza usted esos cambios ajustes y reformas? primero de los artículos 76 a 76 de la ley 115 del 94 76 a 79 de la ley 115 del 94 y el 78 lo obliga lo obliga escuche lo obliga no le pide el favor lo obliga a que usted vaya y radique en la secretaría de educación esos cambios adiciones y reformas que los firma los firma los firma el consejo académico primero artículo 145 de la ley 115 de la ley 115 y los firma luego el consejo directivo avalando artículo 144 de la ley 115 del 94 luego los artículos que van a soportar o que van a respaldar jurídico legalmente esos cambios adiciones y reformas son 76 a 79 y 143 144 y 145 todos los anteriores de la ley 115 del 94 si usted no lo hace pues usted está cometiendo un fraude procesal una falsedad documental y eso le va a traer repercusiones civiles por daños y perjuicios en reparación directa contra sus estudiantes ahora sí le hago la pregunta al profesor Gustavo eso que yo les hago acabo de a ustedes de regalarles acabo de decirles acabo de nombrarles acabo de citar profesor Gustavo por favor a ese respecto ¿qué les ha hecho la Secretaría de Educación? Bueno doctor frente a ese tema no apenas hemos hecho la consulta hace muy poco estamos en espera de la respuesta es un tema que no se ha pues a ver yo no soy rector ni soy coordinador no sé si de pronto entre los participantes que sé que algunos rectores y algunos coordinadores nos pueden decir si ya ha habido algún procedimiento por parte de la Secretaría de Educación con respecto a eso pero antes yo quisiera también hacer una preguntita porque en el chat veo como algunas inquietudes de algunos maestros y dicen lo siguiente la responsabilidad cuando estamos hablando de legislación educativa la responsabilidad civil solamente recae en los coordinadores en los rectores o también recaen digamos en el consejo directivo consejo académico y docentes porque veo que de pronto cuando hablamos de la responsabilidad civil estamos hablando de los rectores creo que ellos son los que administran las instituciones pero existe un consejo directivo y existe otro está el gobierno escolar entonces sí me gustaría doctor que me ampliara un poco ese tema de la responsabilidad civil si solamente recae en los rectores o si también recae consejo directivo consejo académico y en las otras instancias y en los docentes bueno profe tengo que hacerle una claridad muy puntual pero aquí leo al profesor Andrés Urrutia que muy buenas las capacitaciones pero que no convierta en un monólogo para demandar a los rectores bueno creo que el profesor Andrés Urrutia de legislación educativa no tiene la menor idea lo primero se llama jerarquización de la responsabilidad profesor Andrés Urrutia no sé si usted sea rector supongo que es rector y si no es rector pues entonces le aclaro en la jerarquización de la responsabilidad tengo que ser muy puntual y muy preciso yo voy a responder de una vez al profesor Andrés Urrutia y al profesor Gustavo Jiménez el primero que responde penal civil administrativa y disciplinariamente el primero el primero se llama rector o rectora porque es el señor o la señora que firma la matrícula entonces no es ningún monólogo para demandar a ningún rector si usted es rector y usted firmó la matrícula pues adivine quién responde si usted es coordinador y no firma también responde porque usted tiene una cuestión que se llama el deber de cuidado entonces ahí le voy respondiendo al profe Gustavo el deber de cuidado vuelvo al deber de cuidado el deber de cuidado con los estudiantes y el deber de cuidado con los subalternos inician un proceso de jerarquización es decir quién tiene que responder por la vida la integridad y la dignidad de los profesores el ministerio de educación ¿qué hizo el ministerio de educación? se lavó las manos de una manera muy hábil delegó 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 por escrito esa función en los entes territoriales los entes territoriales los abogados se dieron cuenta y dijeron ¡uh! chanfle nos delegaron la vida la integridad y la dignidad de los profesores o sea que si se muere algún profesor ahorita en la alternancia nos van a venir a echar el problema a nosotros no nos tenemos que lavar las manos entonces se lavaron las manos y le dejaron la responsabilidad a los alcaldes los alcaldes dijeron ¡no, no, no, no! jurídicos vengan a ver ¿cómo así que la alcaldía va a responder si se contagian los estudiantes y los profesores? ¡ah, sí, claro, señor alcalde! ¿y usted responde porque no es que usted es aquí la autoridad? ¡no, no, 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 no! vaya, échele esa agüita sucia allá al secretario de educación allá al man que responda él es el que firma las órdenes y él es el que firma las resoluciones y aquí todo lo que salga del consejo municipal en educación que lo firme allá al secretario de educación con eso yo como alcalde me lavo las manos y siguen bajando y entonces el secretario de educación ¡no, no, 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 no! yo no me voy a poner a responder civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la muerte de un profesor o por la muerte de un estudiante ¡no, no, 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 no! ¡que responda el rector! y entonces van y le dan la orden a los rectores y empieza el proceso coercitivo ¡ay, platica! ¡sí, sí! ¡mire, hay harta! el ministerio ya giró pero le toca que vaya a la alternancia porque si usted no va a la alternancia platica ¡no, no, 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 no! entonces empieza un proceso coercitivo donde le están lavando el cerebro y de una manera inusual e irregular le están diciendo le están diciendo que si usted va a la presencialidad hay fondos pero si no va pues no hay fondos entonces en ese proceso el rector ¿qué está haciendo? de una manera inteligente está delegando la responsabilidad en el profesor Andrés Urrutia si es que no es él el rector y entonces yo como rector delego la responsabilidad en los otros profesores y me lavo las manos y entonces viene el papá a denunciar al colegio porque su hijo se contagió y el primero que van a demandar vuelvo y repito es que no es un monólogo no es un monólogo para demandar a ningún rector es que el primer representante de la institución ante los demás órganos lo dicen los artículos 143, 144 y 145 de la ley 115 del 94 o sea que le tocas al profesor ir a pelear allá con esos tres artículos y no conmigo o decir que no se los apliquen a los rectores le toca a usted que se exima de toda responsabilidad porque vienen a demandar es al rector y el rector se va a lavar las manos pero es que mi profesor es cómplice cómplice y mi orientadora es cómplice y mi coordinador es cómplice porque ellos sabiendo ellos sabiendo ellos sabiendo que le estamos vulnerando la vida la integridad y la dignidad al estudiante ellos también se prestaron ellos también se regalaron ellos también responden entonces aquí profesor Gustavo Jiménez y profesores que están aquí en el Zoom yo le aclaro aquí responden todos aquí responden todos pero pero cada uno de los que están en esa jerarquía más arriba ya se lavó las manos la Secretaría de Educación se lavó las manos con el rector el ente territorial ya se lavó las manos con el alcalde la ministra se lavó las manos con el ente territorial adivinen en este momento quién está respondiendo pues en este momento en este momento escúcheme bien el que está respondiendo es el profesor así de sencillo quién tiene al estudiante en el aula el rector o el profesor no es que el rector dio la orden sí pero el que la está cumpliendo a sabiendas de que puede contagiar a los estudiantes es el profesor quién lleva el bulto la orientadora el orientador ay pero ¿por qué? si ellos son los psicólogos precisamente por eso porque son los psicólogos y la ley 1090 1090 no la confunda con la 1096 que no 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 la 1090 del 2006 que es el código disciplinario de los psicólogos la 1090 del 2006 les exige que ellos tomen medidas cuando se va a dañar la vida la integridad y la dignidad de sus pacientes doctor tengo una inquietud dígame bueno usted ya nos ha hablado de que no existe la educación virtual ni en bachillerato ni en primaria y que es es necesario modificar bueno y que cómo se va a hacer para graduar a estos muchachos en la virtualidad pero también hay otros temas ahí importantes por ejemplo un profesor nos pregunta que qué pasa que qué pasaría o qué va a pasar con el servicio social obligatorio pero también qué va a pasar con con le cuento una rápida y fácil escúcheme bien y rápido se la voy a decir lo que pasa es que hay una manguala eso se llama manguala sí pero hay otra inquietud ahí con esto y es los las instituciones educativas que tienen media técnica y que esa media técnica es no se puede hacer virtual cierto no se puede hacer virtual cuál es la situación entonces frente a esto a qué están llamados los consejos directivos cierto y a qué estamos llamados también los los docentes frente al frente al tema de la emergencia entonces ya voy para allá entonces escúcheme bien hay una manguala hay una manguala eso se llama manguala por eso se llama a mangualarse a veces hay una manguala tóxica y negativa entre un rector y el coordinador o entre un rector y la orientadora que no quieren orientar capacitar y darle a luz las alternativas y las estrategias que pueden utilizar los profesores creyendo con eso que van a manipular a los profesores y no saben en el problema que se van a meter ahí está la responsabilidad civil la gente cree que ahorita las demandas civiles van a reventar mañana no profesor no profesor Gustavo Jiménez no ningún profesor que está en este zoom eso se le va a demorar entre 8 y 10 y hasta 20 años le voy a dar un ejemplo rápido claro puntual el señor allá de Puerto Boyacá que es un profesor de educación física que se llevó los pelados para el río y se le ahogó un pelado el señor se llevó los pelados primero sin consultar con el rector porque yo soy yo y yo mando acá lo segundo que no tomó las medidas para saber si los estudiantes sabían nadar o no y lo tercero que nunca le pidió permiso a los padres de familia para llevarse a sus hijos al río por esas tres cosas es que el consejo de estado demandan a la nación y le paga a la gobernación de Boyacá 246 millones de pesos por esa muerte de ese menor y luego le repite luego le repite eso es algo que toca explicarle a los profesores porque es que si usted no le explica a los profesores van a terminar más perdidos que embolatados demandan esa la nación pero luego le repite a usted y le van a buscar a usted cuál fue la responsabilidad en que usted incurrió o por acción o por omisión le voy a dar un ejemplo profesor Gustavo Jiménez para que usted me entienda resulta que yo tengo un colegio no puedo decir la ciudad porque es muy cerquita de ustedes y resulta que el rector se le ocurrió que no que es que el trabajo social los chinos lo tienen que hacer allá los estudiantes los educandos los alumnos presencial y que no que es que tienen que ir a sembrar porque mi colegio es agrícola y de malas o no les valgo el servicio social ya se le contagiaron 12 en el servicio social 12 12 estudiantes 12 estudiantes se le contagiaron en el servicio social usted cree que porque es el servicio social entonces no lo van a demandar o que entonces eso lo exime de la responsabilidad penal civil administrativa disciplinaria ninguna de las anteriores ahora le voy a dar la solución le voy a dar la solución a lo que usted me está preguntando el servicio social obligatorio de los estudiantes escúcheme bien cómo es que se lleva a cabo en esta pandemia le voy a dar la estrategia en donde usted puede maximizar resultados optimizar herramientas optimizar herramientas maximizar resultados escúcheme bien y se lo voy a decir en cuatro minutos primero usted tiene que cumplir con la ruta de atención escolar porque la ruta de atención escolar no le dio coronavirus usted tiene que proteger a los niños, niñas y adolescentes usted tiene que cumplir el artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia que ese artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia es que que no ha tenido en cuenta el querido profesor Andrés Urrutia como que ni lo conoce profesor Andrés Urrutia hay que aprenderse el artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia de memoria y si usted es directivo en ese colegio peor porque usted no puede estar citando estudiantes ni prestando si usted como directivo ni como rector ni como orientador ni como coordinador a estar citando estudiantes si usted no se sabe de memoria el artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia que dice taxativamente que usted tiene que garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar cuando dice garantizar es un verbo rector que no tiene excusa garantizar es garantizar que es inaplazable usted no garantiza mañana y hoy sí y mañana no y la otra semana tampoco pero en un mes sí no, usted garantiza o garantiza y es indelegable es indelegable escúcheme bien es indelegable porque yo no puedo decir no, es que yo soy el coordinador y a mí me hacen caso no, 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 no bájese del carro de que yo soy un coordinador y me hacen caso usted es el coordinador y usted también tiene la responsabilidad de garantizarle la vida, la integridad y la dignidad del menor igual que la tiene el rector igual que la tienen los profesores usted no se baja del carro de la responsabilidad usted sigue ahí montado porque usted es un servidor público que está omitiendo retardando rehusando o denegando un acto propio de sus funciones o sea un prevaricato por omisión ahora escúcheme bien voy el boilea claro voy el boilea claro resulta que en la jerarquización de esa responsabilidad para lo que tiene que ver con el tema del servicio social escúcheme bien profesor la ruta de atención escolar vuelvo y la retomo artículo 29 30 y 31 de la ley 16 20 del 2013 usted la tiene que seguir cumpliendo a cabalidad y tiene rectores rectoras directivos si hay coordinadores por acá escúcheme coordinadores porque a veces a ustedes les toca fungir de rectores en encargo ojalá a ustedes los obliga el artículo 17 18 y 19 no les pide el favor les obliga por ley el artículo 17 18 y 19 de la ley 16 20 del 2013 a que ustedes cumplan los componentes de promoción y prevención eso no se ha derogado por la pandemia ni se ha caído ni se durmió ni como un asesor por allá en Antioquia que lo escuche en un audio qué vergüenza disque asesor del secretario de educación diciendo que no que es que el debido proceso las sanciones y todo lo de la parte del CIE quedaba congelado y que está congelado es ese señor que no sabe ni dónde está parado nada se ha congelado porque la pandemia no deroga tácitamente nada la pandemia para que derogue una norma tiene que salir el decreto presidencial que la derogue o la adicione o la reforme o la cambie y tiene que pasar por un examen de legalidad y de constitucionalidad que está en el artículo 51 artículo 51 de la ley 137 del 94 entonces profesor Gustavo Jiménez y demás profesores del auditorio escúcheme bien yo tengo que cumplir la ruta de atención pero adicional a ello sale la ley 2025 del 2020 ley 2025 del 23 de julio del 2020 y adicional a ello yo tengo que cumplir con el parágrafo del artículo 5to parágrafo del artículo 5to de la ley 2025 del 2020 tengo que cumplir con esas tres cosas y lo puedo hacer de una sola manera con el trabajo social ahí le respondo a usted y a todos los profesores que están escúcheme bien yo le voy a poner como trabajo social a los estudiantes de grado 11 realizar powerpoint pdf presentaciones en video presentaciones en audio los voy a poner a hacer fichas jpg canciones poemas rimas coplas de prevención de prevención cumplo la ruta de atención escolar porque cumplo la promoción y la prevención que les obliga a ustedes por ley artículo 17 18 y 19 de la ley 1620 del 2013 cumplo con lo de prevención y promoción primer paso segundo estoy cumpliendo con el trabajo social porque van a cumplir sus 80 horas haciendo material de prevención y tercero cumplo con la ley 2025 del 2020 porque voy a hacer el proyecto de prevención del abuso sexual infantil artículo quinto parágrafo artículo quinto parágrafo artículo quinto parágrafo que dice que usted tiene que hacer un proyecto de prevención del abuso sexual infantil de carácter obligatorio le recuerdo le recuerdo escuche que cuando entra en vigencia la ley y usted no la cumple se llama prevaricato por omisión artículo 414 del código penal luego usted ya profesor Gustavo y todos los del auditorio ya les di cómo cumplir tres normas con una sola acción es decir optimizar herramientas maximizar resultados optimizar las herramientas de hacer tres cosas a la vez o sea promoción y prevención y cumplir la ruta de atención el trabajo social las 80 horas haciendo material de prevención y cumplir con el parágrafo del artículo quinto de la ley 2025 del 2020 de su manual de convivencia ahí está la respuesta para el trabajo social ahora es cómo se hace cómo se hace escúcheme cómo se hace se hace de la manera más sencilla y fácil con un proyecto transversal lúdico pedagógico con un proyecto transversal lúdico pedagógico ¿listo? entonces ahora si los profesores se ven inmersos en una responsabilidad como tercero civilmente responsable es porque ya hay un fallo en firme para que sea tercero civilmente responsable sin embargo eso no les quita eso no les quita la responsabilidad administrativa frente a lo contencioso administrativo porque son funcionarios públicos son servidores públicos son agentes del estado y como agentes del estado pues tienen que responder por los daños y perjuicios que ellos generan por acción o por omisión entonces no crean que entonces lo disciplinario no cabe y que lo contencioso administrativo no cabe y que entonces lo penal no cabe no señor los tres caben porque usted es un funcionario público que está cometiendo un prevaricato por omisión yo le estoy dando la estrategia para que cumpla las tres normas que tiene que cumplir a través de un solo proceso ahora el proyecto transversal lúdico pedagógico en donde está profesor Gustavo y asistentes en el artículo 20 artículo 20 de la ley 1620 del 2013 entonces cuando yo lo hago como un proyecto transversal lúdico pedagógico de servicio social en donde estoy haciendo material de prevención para escúchelo bien cinco temas prevención para prevención del suicidio primer tema prevención del abuso sexual infantil segundo tema prevención en el tema de la orientación sexual y los embarazos adolescentes prevención en el tema del consumo de drogas que es la ley 2000 del 2019 ley 2000 del 2019 y obviamente prevención en todo lo que tiene que ver con la materialización del delito porque los estudiantes mayores de 14 años ya cometen delitos se llaman infracciones de ley pero se llaman infracciones de ley porque son de la ley de infancia y adolescencia pero se llaman delitos porque es un delito que traduce delinquere del verbo latín delinquere oponerse a la norma violar la norma suplantar la norma desatender la norma inaplicar la norma entonces en este caso usted el trabajo social lo va a convertirse en un proyecto de prevención de promoción y prevención y fuera de eso va a cumplir la ruta de atención escolar fuera de eso le va a cumplir al trabajo social y fuera de eso le va a cumplir a la ley 2025 del 2020 ahí le respondí profe y entonces ya retornamos Vivianita a la siguiente gráfica tiene que además de eso profesor Gustavo y profesores que están acá realizar usted unas adiciones a las faltas y a las situaciones ¿por qué? porque los educandos y los estudiantes cometen delitos informáticos porque los estudiantes en este momento pueden estar siendo víctimas de abusos sexuales o ellos mismos pueden estar denunciándole a un profesor que en su casa hay violencia intrafamiliar que hay maltrato infantil que hay acoso sexual que el padrastro es un drogadicto que el padrastro es de una pandilla de un combo que hay maltrato en violencia física y si usted no hace esas adiciones en el tema de la evaluación pues entonces ¿cómo lo va a hacer usted a la hora de la prevención? ahora escúcheme bien resulta mis queridos profesores mis queridas profesoras directivos que ustedes siguen respondiendo según el artículo 19 de la ley 1620 del 2013 independientemente de que sea por los medios virtuales el artículo 19 anótelo artículo 19 de la ley 1620 del 2013 dice que así la denuncia que le haga al estudiante o el acoso o el matoneo o el daño a su vida a su integridad formación y libertad de integridad y formación sexuales sea por internet usted tiene que activar la ruta de atención artículo 19 de la ley 1620 del 2013 a ese súmele que están los artículos 11 12 y 15 de la ley 1146 de 2007 artículos 11 12 y 15 de la ley 1146 de 2007 que me tiene una orientadora perdón una orientadora me tiene una orientadora acá en Bogotá 46 años de cárcel porque no denunció al tío violador que me mató el niño y lo asfixió entonces va la señora por tortura por acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo en concurso heterogéneo con homicidio agravado da 40 años uy pero como que le dieron 40 años al violador y a la orientadora 46 porque ella cometió otro delito adicional ella tenía la obligación de denunciar y cometió prevaricato por omisión o sea además de ser cómplice del violador por omisión que se llama omisión impropia cometió un prevaricato por omisión que es otro delito diferente y es autónomo entonces le dieron más años de cárcel a la orientadora que al violador y tendrá que responder ante lo contencioso administrativo porque es funcionaria pública y tendrá que responder ante el código disciplinario único ley 1952 del 28 de enero del 2019 que en sus artículos 3 y 5 para que usted no se le olvide artículos 3 y 5 dice clara taxativa y puntualmente que el poder preferente la figura del poder preferente la tiene procuraduría general de la nación o sea que el que va a investigar a esa orientadora disciplinariamente es la procuraduría no inspección y vigilancia entonces entienda la responsabilidad civil la tiene cualquier ciudadano pero en este caso escúcheme bien escúcheme bien la responsabilidad civil para el caso de los rectores y de los padres de familia está en el artículo 2347 del código civil que va con exo y de la mano para los padres con el 288 del código civil que es la patria potestad pero va con exo y de la mano para los rectores y los directivos con el artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia y con el artículo 20 numeral 1 de la ley de infancia que traduce abandono y con el artículo 18 de la ley de infancia que es verbo rector omisión descuido y trato negligente que se llama maltrato infantil artículo 18 de la ley de infancia entonces vuelvo y le repito lo que dije al comienzo de mi intervención no desligue lo civil de lo administrativo ni de lo disciplinario ni de lo contencioso administrativo no lo desligue porque todo va con exo inmediatamente a usted le llega el fallo en firme ya sabemos cómo le toca qué sucede aquí con el tema por ejemplo de las faltas le voy a contar una situación complicada resulta que yo no sé si en Medellín no lo sé no tengo la menor idea el profe Gustavo me dará la respuesta no sé si en Medellín también le salieron con el cuento de que sacaran las faltas de los manuales y entonces si usted saca las faltas de los manuales lo voy a desengañar rápido y puntual primero si usted saca las faltas de los manuales usted está violando el principio de legalidad su manual es ilícito es ilegal ¿por qué? porque usted está violando el principio de taxatividad usted le va a exigir a los estudiantes algo que no está por escrito en el manual o sea que no está taxativo dos usted va a violar el principio de tipicidad de las faltas o sea que cómo le va a endilgar usted o cómo le va a ver pliego de cargos disciplinario al estudiante sobre una falta que no está tipificada que no hay tipicidad y que fuera de eso no está taxativa y tercero pues usted le está violando el debido proceso y el conducto regular y a su vez le está violando el derecho a la defensa y la igualdad en armas me decía una profesora para que usted me entienda el ejemplo hace dos semanas una rectora llorando ay doctor y entonces el muchacho fumaba marihuana en el zoom y todos los otros compañeros lo veían fumando marihuana en el zoom y entonces cómo lo voy a sancionar y yo pues mi señora yo no tengo la menor idea cómo lo va a sancionar porque yo reviso su manual y por ningún lado dice por ninguno por ninguno de las 182 páginas que usted me mandó de su manual dice que a un estudiante lo van a sancionar por estar fumando marihuana en el zoom que usted lo pueda denunciar allá en restablecimiento de derechos o policía de infancia y adolescencia y que usted solicite que le materialicen el derecho a la resocialización y a la rehabilitación porque su colegio no es un centro de rehabilitación su colegio no es un centro de resocialización a usted no le paga un sobresueldo el instituto colombiano de bienestar familiar que es el que tiene la obligación de resocializar y a usted no le paga un sobresueldo el INPEC que es el instituto nacional penitenciario y carcelario sus profesores nunca afirmaron allá que ellos tienen en su hoja de vida y en su pensum académico que ellos son terapeutas resocializadores de delincuentes o de infractores adolescentes y tampoco tienen allí en su pensum y su currículum y en su hoja de vida que ellos son terapeutas rehabilitadores de adicciones o sea que ellos estudiaron allá en la Juan Amigo que por supuesto usted ya la conoce porque es en Medellín y entonces como así que usted se está extralimitando en funciones y violando el artículo 19 de la ley de infancia porque resulta que vienen otros y empiezan a consumir y empieza la investigación y se dan cuenta que el rector nunca hizo nada o sea que el rector es cómplice por omisión y entra lo penal entra lo civil entra lo contencioso administrativo y entra lo disciplinario primero porque es funcionario público pero adicional a que es funcionario público también el artículo 2347 le genera una responsabilidad directa de reparación entonces usted tiene que hacer unas adiciones a las faltas y las situaciones entendiendo que eso también va a influir en la parte disciplinaria y conductual de su manual de convivencia luego tiene que hacer las adiciones y por otro lado a la hora de la cualificación no de la calificación entienda que usted en pandemia no me va a calificar porque cuando usted califica descalifica le explico si usted me va a calificar a los estudiantes en modalidad no presencial con los mismos ítems que usted me estaba calificando en modalidad presencial lo no presencial o usted está fregado o usted está fregado ¿por qué? porque esos criterios no los puede evaluar usted de la misma manera presencial que no presencial y adicional a ello usted no ha hecho las adiciones reformas y sugerencias que tiene que hacer el consejo académico y presentárselas al consejo directivo el consejo directivo avalarlas y según el artículo 78 de la ley 115 del 94 obligatorio 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 artículo 78 de la ley 115 del 94 ir a radicar en secretaría de educación para poder usted otorgar un diploma híbrido o mixto y otorgar un parágrafo al acta de grado en donde dice que transitoriamente tocó por efecto de la pandemia ponerlos en una presencialidad asistida por tecnologías pero que de ninguna manera se trata de educación virtual porque educación virtual no le está legislada para eso tiene que utilizar por amor de Dios por favor profesor para eso tiene que utilizar los 11 artículos que le di al comienzo de la ley 115 del 94 que son los que avalan y legalizan la presencialidad asistida por las tecnologías y los otros 13 artículos que le leí del decreto 1075 de 2015 esos 24 artículos son los que le habilitan le avalan le soportan jurídico legalmente en legislación educativa la presencialidad asistida por las tecnologías y por supuesto esto le permite a usted firmar el diploma y firmar firmar que el acta de grado entonces para que lo tengan claro ahora cuando usted me está hablando a mí de una responsabilidad penal civil administrativa disciplinaria y que también tiene que ver con lo contencioso administrativo si usted no hace esas reformas en el tema de esos grados vuelvo y le repito pues usted estará incurriendo en una falsedad documental y cuando lo radica en la Secretaría de Educación en un fraude procesal en la siguiente gráfica Vivianita le hago claro y rápido un bosquejo de qué es falta y qué es situación para que usted no se deje engañar las faltas tienen su origen es en el artículo 87 de la ley 115 del 94 que está vigente luego si está vigente el artículo 87 y el 96 de la ley 115 del 94 pues las faltas no han desaparecido yo no sé de dónde sacan por allá estos señores disque jurídicos yo no sé dónde harían ese kinder jurídico no tengo la menoridad son magos y yo los llamo ilusionistas eso aparecen y desaparecen la jurisprudencia y las normas a su antojo no 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 el artículo 87 sigue absolutamente vigente que dice que hay un reglamento manual de convivencia que es otro error que cometen muchos rectores cómo así que se llama disque acuerdo y cómo así que usted le pone disque pacto deja de estar inventando bobadas ni se llama acuerdo ni se llama pacto usted pone eso en una tutela y la perdió por defecto sustantivo el defecto sustantivo en una tutela es cuando usted está invocando algo que no está legislado y legislado no está ni pacto ni acuerdo ahí dice reglamento o manual de convivencia los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia no sé dónde carajos le dé usted pacto o acuerdo no tengo la menor idea o el que sufre de una pésima lectura soy yo en el cual se definan qué y lo puse en amarillo unos derechos que tiene el estudiante y unas obligaciones o sea cumpliendo los artículos 7 y 15 de la ley de infancia y adolescencia tienen derechos artículo 7 de la ley de infancia y adolescencia tienen deberes y obligaciones artículo 15 de la ley de infancia y adolescencia y esas obligaciones de los estudiantes pues son los compromisos y los deberes que cuando él viola los compromisos y los deberes aparecen las faltas cuando él viola sus obligaciones aparecen las faltas por eso es que el origen de las faltas es el artículo 87 de la ley 115 de 94 y no ha desaparecido ni se ha declarado condicionalmente exequible ni lo ha declarado la corte constitucional como inexequible entonces no sé de dónde sacan que se eliminaron las faltas de los manuales según dicen esos sabios esos ilusionistas magos que porque el artículo 40 40 del decreto 1965 del 2013 derogó las faltas yo no sé en dónde porque lo he leído como 1200 veces y tácitamente no lo ha hecho porque si deroga las faltas deroga el derecho sancionatorio deroga el principio de legalidad deroga el principio de taxatividad deroga el principio del derecho a la defensa el debido proceso y el conducto regular y por supuesto ¿cómo carajos va a tipificar usted la falta? o sea viola el principio de tipicidad o sea viola totalmente el conducto regular y el debido proceso yo no sé cómo lo inducen al error a usted de esa manera de una manera tan delincuente y tan irresponsable y dice allí en el último inciso tercero los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente representación de sus hijos estarán aceptando el mismo que traduce un efecto contractual o sea civil por eso es que el rector responde el rector es el primer respondiente por amor de Dios porque él es el señor que firma la matrícula el señor que firma la matrícula no es la secretaria de educación ni la señora ministra ni el señor gobernador es el rector el que lleva las de perder pero que yo era rector encargado yo soy descoordinador lleva ¿en dónde dice que porque usted está en encargo eso lo exime de cumplir la ley? yo no sé en dónde lo dice pero si usted lo tiene por favor me lo comparte y el artículo 96 que es el que va ligado con exo de la mano pegadito habla de la permanencia en el establecimiento educativo y también sigue absolutamente vigente dice que el reglamento interno de la institución educativa ahí no dice el pacto ahí no dice el acuerdo no se invente tonterías que a la ley no se le agrega eso es un delito es el reglamento interno de la institución educativa o el manual el que establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel pues cuáles son esas condiciones de permanencia pues obviamente las obligaciones y los compromisos del estudiante cuáles son esas condiciones de permanencia que no incurra en faltas y dice allí que el procedimiento en caso de exclusión o sea que sí se puede excluir a un estudiante del colegio que es otra falacia otra mentira otro engaño otra basura mentirosa que le venden a usted las secretarías de educación que al estudiante usted no lo puede excluir que el derecho a la educación es absoluto eso es basura eso es mentira no se deje llenar de basura la cabeza el derecho a la educación no es un derecho absoluto la sala plena de la corte constitucional en el 2017 lo dijo claro no hay derecho a la educación absoluto bájese esa nube la sentencia T240 T de Tetero 240 del 26 de junio del 2018 también dijo claramente que el derecho a la educación no es un derecho absoluto que usted sí puede excluir al estudiante le da los pasos para hacerlo y fuera de eso le dice que usted tiene que cumplir con el conducto regular el debido proceso y el principio de taxatividad de la norma es decir que estaba la prohibición y estaba la sanción antes de que el estudiante las cometiera para no violar el principio del debido proceso y el conducto regular ahora bien escúcheme por favor escúcheme por favor cuando usted activa la ruta usted tiene que diferenciar muy bien cuáles son las faltas internas y cuáles son situaciones o se va a meter en un problema de ley gravísimo y va a tener una responsabilidad como tercero civilmente responsable en la siguiente gráfica Vivianita por favor Viviana en la siguiente habla de que las faltas son violaciones a desatención a esas obligaciones del artículo 87 de la ley 115 que tiene el estudiante en el 94 que tiene que ser violaciones a sus deberes y compromisos pero que son de carácter disciplinario y comportamental ahora las faltas se construyen en consenso las construye la comunidad de acuerdo a lo psicosocial y socioeconómico de su institución y obedecen a unas actuaciones u omisiones que pueden vulnerar la disciplina el orden y la tranquilidad ¿dónde? en el ámbito escolar ahora las faltas obtienen un grado de leve o grave o gravísima o muy grave dependiendo de las características de modo tiempo y lugar y las faltas se construyen y se redactan acordes a las necesidades psicosociales y socioeconómicas del plantel hay colegios donde me puede llegar un pelado con un puñal otro me llega con una pistola otro me llega hasta con una granada y aquí en Bogotá en Ciudad Bolívar uno me puñaló al rector y lo mató y de pronto allá en Medellín pueden haber situaciones complejas usted se mete con un estudiante y usted no sabe si el papá es por ahí el señor Jíbaro o es de un combo o es un señor delicado caliente y lo está esperando afuera en la moto usted también tiene que salvaguardar su vida su integridad y su dignidad en el siguiente gráfico Vivianita en el siguiente gráfico usted tiene que mirar usted tiene que aclarar el concepto de situación la situación tiene su origen en el artículo 40 del decreto 1965 de 2013 que es el reglamentario de la ley 1620 del 2013 y en el artículo 40 lo que habla es de la clasificación de las situaciones yo lo reto como esos retos virales que sacan lo reto por favor por amor a Dios que me diga en donde dice ahí en ese artículo 40 que deroga las faltas o sea que derogó el artículo 87 el artículo 96 de la ley 115 del 94 el principio de legalidad el principio de taxatividad el principio de tipicidad de las normas y el derecho sancionador hágame el favor y me dicen dónde está en ese artículo 40 que le muestro ahí en pantalla en donde dice que violó y derogó el derecho sancionador el principio de taxatividad el principio de tipicidad de las normas el principio de legalidad el derecho a la defensa la lealtad procesada y la igualdad en armas en donde lo dice porque yo la he elegido como unos 1200 veces ese artículo y no tengo la menor idea en donde lo dice no lo encuentro no lo encuentro entonces no sé si usted lo encuentra por favor como reto viral me lo envía sí le ruego en la siguiente gráfica Vivianita le hago la claridad de que las situaciones son violaciones o desatenciones a unas obligaciones y deberes y unos compromisos pero de carácter conductual y penal por eso se llama situación tipo 3 porque la situación tipo 3 es delictual y va ligada al artículo 139 de la ley de infancia y adolescencia que por supuesto yo no sé de esos señores que le dicen a usted que saque las faltas del manual yo no sé si esos señores de casualidad alguna vez se han leído el artículo 139 de la ley de infancia y adolescencia porque las situaciones no se construyen en consenso las situaciones ya vienen taxativas por ley y obedecen esas situaciones o omisiones que pueden vulnerar a través de la conducta por eso se llaman conductas delictivas yo no conozco las disciplinas delictivas no la conozco llevo 14 años de perito experto en legislación educativa y yo nunca he escuchado el término disciplina delictiva pero si escucho cada rato la conducta delictiva entonces violan la conducta y la armonía legal y jurídica de las conductas del ámbito escolar y además las situaciones obtienen de ley y de manera taxativa su propio grado porque la ley misma le dice a usted cuál es tipo 1 cuál es tipo 2 y cuál es tipo 3 o delictual las situaciones no se redactan en consenso no las hace el consejo directivo no, no, no las hace el consejo directivo de la mano con el comité de convivencia no las situaciones ya las redactó el legislador y no se construyen en consenso ni se redactan en consenso ni tampoco obedecen a las necesidades psicosociales y socioeconómicas del plantel las situaciones las hicieron genéricas absoluta, total y radicalmente genéricas para todos los colegios como si todos los colegios fueran estrato 25 como si todos los colegios fueran estrato 2 como si todos los colegios tuvieran problemas de consumo de prostitución de embarazos de extorsiones de tentativas de homicidio de pandillas o sea una plantilla para todos no no las situaciones ya vienen taxativas las faltas si las construye usted en un consenso en la siguiente gráfica le aclaro que usted como funcionario tiene una responsabilidad vuelvo y le repito vuelvo y le repito por amor de Dios no desligue lo civil de lo penal ni de lo administrativo disciplinario ni de lo contencioso administrativo tampoco usted lleva porque usted es funcionario público y tiene que responder porque lo pone a responder el código civil el código penal la ley de infancia adolescencia la 1620 en lo administrativo pero también tiene lo penal vaya a mire los artículos por favor tome nota vaya a mire los artículos 35 36 37 y 38 de la ley 1620 del 2013 a ver si no le hablan ahí de que todas las sanciones son penal civil administrativo y disciplinario con esta gráfica le voy a dar paso también al profe Gustavo en otra pregunta que le quiero hacer resulta que usted como funcionario público tiene la estricta obligación de conocer en absoluta certeza cuál es la diferencia entre una falta y una situación y usted debe distinguir claramente en su proceso disciplinario interno y en su conducto regular cuál es el debido proceso interno para poder remitir identificar las situaciones que se convierten en tipo 3 que son delictuales y usted les tiene que remitir a las autoridades del caso ¿por qué? porque es su obligación ¿dónde lo dice? artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia artículo 44 numeral 9 de la ley de infancia lo dice también el artículo 12 15 de la ley 1146 de 2007 para los delitos sexuales artículo 12 dice taxativamente los profesores tienen el deber de denunciar los profesores tienen tienen el deber y en el 15 le dice que tiene 24 horas 24 horas para denunciar ahora yo le doy otro artículo importante aquí que es el 19 de la ley 1620 del 2013 ahí lo dice claro mire numeral 1 identificar reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar violencia y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes del establecimiento acorde con los artículos 11, 12 y yo le agrego ahí el 15 yo le agrego ahí el 15 de la ley 1146 de 2007 que usted ya se conoce hace 13 años y y de más normatividad vigente o sea la 2025 del 2020 que lleva mes y dos semanas en vigencia junto con el manual de convivencia y con los otros protocolos o sea artículos 30 y 31 de la ley 1620 de 2013 pero quiero que lea lo que le puse ahí en verde abajito inciso final si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo traduce que así le hagan la denuncia por el zoom por el google meet por el whatsapp por el facebook usted tiene la obligación de cumplir y activar el protocolo de la ruta de atención escolar ahora sí profe le doy la palabra para que usted organice gracias doctor Joshua bueno frente a este tema de la 1620 y las tipo 3 hemos tenido desde el sindicato pues digamos varias atenciones a docentes que se han visto implicados en estos temas como usted lo dice es obligación de todo servidor público y nosotros como docentes denunciar este tipo de situaciones muchas veces es muy frecuente que esa responsabilidad se deje al jefe al director de grupo o de pronto a los coordinadores de los rectores el maestro que es conocedor de una situación de esas se la tiene que informar en este caso en el caso nuestro al coordinador y el coordinador pues tiene que activar la ruta con digamos con la psicóloga con el rector pero esto hemos tenido muchas dificultades y a mí sí me gustaría doctor Joshua que en un tema posterior o en otro momento porque es que nosotros desde desde ASDEM también hacemos parte del comité de docentes en situación de riesgo y sabemos y sabemos que cuando hay una digamos una denuncia digamos por el tipo 3 el tipo 3 es digamos sobre situaciones de acoso o abuso sexual inmediatamente el docente lo trasladan sea ciertas o no sean ciertas esa es una situación que ha puesto digamos en aprietos a muchos docentes pero también desde el sindicato nos ha generado muchas inquietudes hemos conocido por ejemplo situaciones donde estas acusaciones o estas denuncias que colocan algunos estudiantes o padres de familia han sido falsas entonces el maestro es trasladado inmediatamente y cuando se demuestra que esa situación no aconteció el buen nombre del docente va a quedar en entredicho o sea queda en entredicho nosotros frente a eso hemos planteado que el debido proceso para nosotros no existe en ese tipo de casos porque inmediatamente nos trasladan sea cierto o no sea cierto y nosotros estamos planteándoles en negociaciones en conversaciones con Secretaría de Educación es que si si eso ha sido falso debe resarcirse el derecho al buen nombre del maestro ¿cierto? sea con un acto administrativo en el cual se le devuelva a su lugar al nuevo colegio y un pronunciamiento público ¿cierto? desde la Secretaría de Educación y desde la misma rectoría donde se le devuelve el buen nombre al maestro entonces me parece que hay temas ahí bastante delicados frente al tema del tipo 3 de la falta del tipo 3 entonces no sé doctor Joshua yo pienso que es pues digamos tenemos casos en Medellín en varias instituciones educativas sobre este tema y nos parece que pues el consejo que nosotros le damos a los docentes es que deben ser muy respetuosos y en cualquier momento que tengan conocimiento de esta situación pues lo deben poner al jefe inmediato para que se active así active la ruta pero también he encontrado algunos rectores que han sabido manejar porque desde la orientación que nosotros estamos haciendo desde el sindicato con la parte jurídica creemos que el comité de convivencia escolar es fundamental en el manejo de estas situaciones cierto es fundamental y entonces ese comité de convivencia escolar no debe ser tampoco algo que esté ahí inactivo tiene que pasar por ahí es decir el rector y quien preside ese comité pues debe hacer también digamos como el tratamiento inicial para que pues me imagino que al no ser que ya se tengan pruebas suficientes donde se evidencia que hubo un acoso o un abuso sexual cierto me parece que es importante ese tema tengo otras preguntitas con relación al tema que veníamos hablando anterior no sé si este es el momento o lo dejo para luego me gustaría de pronto antes de terminar aunque empezamos un poquito tarde le daríamos siquiera unos diez minuticos a leer algunas preguntas que tienen algunos maestros participantes yo quiero hacer una pregunta porque estamos hablando del tema de la responsabilidad civil es el siguiente en esta situación de pandemia pues obviamente no estábamos preparados para ello hemos tenido que recurrir al trabajo en casa y a la virtualidad resulta que el manejo de las notas y no solamente por la pandemia tengo conocimiento en algunas instituciones la comisión de evaluación y promoción y algunos rectores o coordinadores le han cambiado la nota al maestro para mí eso es falsedad en documento público ¿cierto? y he escuchado por varios comentarios de algunos maestros que está sucediendo en algunos colegios donde los rectores son a veces los que están manejando el sistema donde se montan las notas entonces digamos que se pierde la autonomía ¿cierto? del docente entonces me parece que ese tema nos gustaría que nos hiciera un poquito de claridad porque sé que se está manejando en algunas instituciones donde el control no lo tiene el docente sino que la tienen a veces los directivos docentes ¿qué responsabilidad le cabe a quien manipule esa nota? porque repito no siempre puede ser el coordinador o el rector a veces en algunas instituciones hay la comisión de evaluación y promoción quien se da ese poder de cambiarle la nota que un docente ya ha colocado al estudiante entonces si me preocupa y me gustaría que nos diera un poquito de claridad frente al tema bueno dos cosas importantes la primera por favor separen por favor porque de pronto se van a confundir y ahí vamos a tener el problema y generalmente los profesores que asesoramos acá con los abogados generalmente es por ese desconocimiento no me mezcle lo administrativo con lo penal ni con lo disciplinario no lo mezclen no lo mezclen porque van a tener problemas le aclaro la ley 1620 es administrativa la ley 1620 es administrativa incluso en lo contencioso administrativo puede llegar a tener una intervención ¿por qué? precisamente porque le está dando a usted un manual de funciones de lo que usted debía hacer o no como funcionario público pero también es aplicable a los terceros o sea a personas de colegios privados luego entonces tiene que tener usted mucho cuidado porque resulta que en ese orden de ideas usted no puede desligar lo penal de lo civil de lo administrativo porque entonces allí usted comete el delito aquí en lo administrativo por omisión de denuncia pero se le vuelve un prevaricato por omisión que entonces es un delito penal pero además le abren un disciplinario también por el prevaricato por omisión porque dejó de cumplir sus funciones como funcionario o servidor público entonces ojo con eso el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento ahora otro otro asunto esa mentira que le ha vendido a usted la Secretaría de Educación de que usted le cumple a la ley 1620 del 2013 al decreto 1075 de 2015 y que usted le cumple a la ley general de educación y ya yo no sé usted de dónde saca eso porque usted le sigue cumpliendo al código penal al código civil a lo contencioso administrativo y a lo disciplinario a esos cuatro y a la ley de infancia y adolescencia que también es penal a esos cinco le sigue cumpliendo usted entonces no sé de dónde sacan que ya con cumplir yo la ley 1620 y lo administrativo interno disciplinario ya me liberé de lo demás esa tesis no la conozco no la comparto y mucho menos la puedo aprobar en la siguiente gráfica para responderle al profe de la mano escúcheme muy bien hay un deber de cuidado que viene con exo y ligado en lo penal que es de la ley de infancia y adolescencia por eso le digo que no se puede desligar usted y en el artículo 18 de la ley de infancia habla de algunos procesos que usted tiene que hacer y que si no los hace se llama descuido omisión o trato negligente y que se llama maltrato infantil cuando el profe me hace la pregunta de la evaluación y entonces dirá el profe pero qué tiene que ver eso con la evaluación pues tiene que ver todo tiene que ver todo porque precisamente a usted le van a evaluar precisamente a usted le van a evaluar que usted no incurra ni en descuido ni en omisión ni en trato negligente ni porque usted sea un representante legal de la institución como rector y usted sea el que representa la institución que es el que evalúa a sus subalternos y entonces usted no le puede poner una buena calificación a un profesor que ha incurrido en descuido omisión o trato negligente que es maltrato infantil que siendo algo administrativo interno se le va a convertir en penal por maltrato infantil y por otro lado hay que mirar sobre cuáles criterios es que van a generar la evaluación anual yo le repito este año no pueden hacer la evaluación anual con los criterios de lo presencial y si lo hacen tranquilo profesor Gustavo y me necesito del auditorio que ustedes tienen todas las de ganar en una tutela porque yo no puedo tener unos criterios para algo presencial pero que me evalúen en algo que no es presencial pues como me van a evaluar con unos criterios que fueron formulados para lo presencial si en este momento yo no estoy en presencial es un defecto sustantivo me están cambiando el objeto me están cambiando el criterio me están cambiando la formulación de la evaluación desde el origen es como si me estuvieran cambiando el objeto del contrato y eso no lo puede hacer ni la corte constitucional ni la corte constitucional le puede cambiar el objeto a un contrato entonces finalmente usted tiene que enviar el derecho de petición a la secretaría de educación como creo que ya lo hicieron en donde usted le pregunta ¿cómo es que van a flexibilizar? ¿cómo es que van a flexibilizar? porque si usted flexibiliza el currículo flexibiliza el plan de estudios flexibiliza el sistema institucional de evaluación educativa ¿cómo así que no le van a flexibilizar la evaluación anual? ¿cómo así que no le van a flexibilizar los requisitos y las exigencias y los criterios de evaluación para el ascenso? señores Comisión Nacional de Servicio Civil a ver ¿a qué están jugando y de qué están hablando? entonces por eso también entra allí ese deber de cuidado que es importante tenerlo en cuenta porque ese va de la mano siguiente gráfica Viviana del artículo 25 del código penal y ese a su vez va de la mano con el artículo 44 numeral 4 de la ley de infancia siguiente gráfica ¿por qué? porque usted le tiene que garantizar verbo rector a los niños niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad vida integridad física y moral dentro de la convivencia escolar luego no se puede desligar lo académico cognitivo curricular del deber de cuidado no puede desligar usted lo académico cognitivo curricular del deber de cuidado es más yo le soy claro tajante y taxativo este zoom está grabado lo que voy a decir va a quedar grabado es más importante que usted le garantice la vida la integridad y la dignidad al menor a que el pelado aprenda a que el estudiante aprenda a que el educando aprenda es más importante la vida y la integridad del menor que su conocimiento académico cognitivo curricular entonces no sé de qué me habla usted en la siguiente gráfica el deber de cuidado ya le habla a usted de una responsabilidad civil que es por el hecho propio de las personas a cargo ahí en amarillo dice así los directores de colegios y las escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado pero también en el inciso final le da una condición de exención de responsabilidad profesor gustavo exención de responsabilidad cesará la responsabilidad de tales personas o sea de los padres de familia y de los directores de los colegios si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe o sea el rector como presidente del gobierno escolar del consejo académico del consejo directivo y del comité de convivencia y el padre de familia desde su patria potestad artículo 288 del código civil no hubieren podido impedir el hecho en este caso los padres de familia si pueden impedir el hecho de llegar a los estudiantes al salón y obviamente también el rector puede impedir que el estudiante llegue al salón ¿por qué? siguiente gráfica porque hablando de la evaluación profesor gustavo para que tengan en cuenta eso su no sé su equipo asesor jurídico para que tome en cuenta estos criterios vuelvo y le repito esto está quedando grabado su equipo asesor jurídico tiene que tener en cuenta esta definición de la patria de potestad del artículo 288 del código civil porque si bien es cierto vienen unos criterios de evaluación docente que es la evaluación anual docente pero también vienen otros criterios para subir en el escalafón pues están supeditados a que el padre de familia a través de su ejercicio de la patria potestad tenga al estudiante estudiando valga la redundancia es redundante pero es la verdad si el padre de familia no tiene al estudiante estudiando a usted que le van a evaluar a mí me tienen que flexibilizar mi evaluación porque me desertaron 28 estudiantes y el curso era de 32 no me pueden calificar o evaluar o valorar el trabajo de los 28 que no están me tienen que valorar sobre los 4 que se quedaron y el esfuerzo que están haciendo para poderse quedar entonces el artículo 288 del código civil que habla de la definición de la patria potestad tiene que ser un ítem de tener en cuenta importantísimo y otros ítems que deben tener en cuenta ustedes tanto para la evaluación también 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 como para el hecho del deber de cuidado es el siguiente la siguiente gráfica bien el artículo 7 y el artículo 8 de la ley de infancia y adolescencia habla de la prevención y el cuidado entonces habla del interés superior del menor el artículo 8 y de la prevención de la amenaza y vulneración de los derechos del menor y de su interés superior artículo 7 y 8 de la ley de infancia y el artículo 9 que es de donde usted se pega profesor Gustavo y su equipo jurídico de asesores ustedes se pegan del artículo 9 de la ley de infancia y dicen a ver para prevención de la amenaza de los estudiantes y artículo 9 para prevención de esa amenaza pues los papás no los mandaron y si no los mandaron usted no me puede calificar lo presencial porque no los mandaron tiene que calificarme es de una manera flexible así como el currículo el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa flexibilizarme la evaluación anual y flexibilizarme ese paso del ascenso ¿por qué? porque dice el artículo 9 de la ley de infancia que en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales administrativas o disciplinarias mire que da todo el ámbito da todo el abanico llamémoslo así disposiciones legales o sea de ley administrativa o de lo contencioso administrativo o disciplinarias dice que se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente porque va ligado a la corresponsabilidad parental que es el artículo 10 y el artículo 14 este artículo 10 lleva de la mano el artículo 14 ambos de la ley de infancia y adolescencia en la siguiente gráfica ¿por qué? porque cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes aplica perfectamente para solicitar usted o invocar que la evaluación sea ajustada a un criterio objetivo yo no puedo aplicar criterios subjetivos a la evaluación no lo permite dígame en la actualidad según datos pues de la Secretaría de Educación del sistema educativo desertaron o no están ausentes digamos del proceso evaluativo 12.000 estudiantes en Medellín 12.000 estudiantes ¿qué tipo? o sea ¿aprueban el año? ¿no aprueban el año? un estudiante que no entregó notas que fue o cinco ejercicios que se hicieron entregó uno porque algunos rectores o no entregó algunos rectores o en algunas instituciones están diciendo que deben colocarles un uno mi pregunta es la siguiente finalizando el año ¿esos estudiantes aprueban o reprueban? conducto regular se lo voy a dar fácil concreto y puntual dice que siempre va a prevalecer el interés superior del menor ¿correcto? ahora en la directiva de lineamientos que sacan el 29 29 el 29 de junio 29 de junio saca una directiva de lineamientos el ministerio de educación en donde dice que tienen que flexibilizar el currículo flexibilizar el plan de estudios flexibilizar el sistema institucional de evaluación educativa y que para ello tienen que utilizar la figura de un plan de mejoramiento institucional que no es el plan de mejoramiento del cierre de año sino que es obedeciendo a la pandemia luego entonces cuando usted tiene el criterio autónomo porque ese criterio autónomo de la evaluación ¿quién se lo da? pues el decreto 1290 del 2009 pero adicional también se lo da usted el gobierno escolar a través del artículo 143 144 y 145 pero además se lo da también la autonomía que le ofrecen los artículos 76 a 79 esa autonomía además de ser potestataria no es una autonomía total luego entonces mi sugerencia ¿cuál es? primero el conducto regular usted tiene que establecer por escrito por escrito eso sí tienen que sacar ustedes un balance una estadística ¿cuáles son los estudiantes que desertaron? ¿cuántos fueron en su colegio? estoy hablando es por colegio yo no estoy hablando para todos los colegios no, por cada colegio ¿cuántos desertaron? ¿cuántos realmente desertaron porque no tienen computador ni conectividad? porque no los puede evaluar usted lo mismo que a los que sí tienen computador prenden el computador ponen la pantalla en negro y se acuestan a dormir que es la queja de muchos profesores que me escriben y entonces ¿qué? ¿les pasamos el año ¿se lo regalamos o qué hacemos? entonces lo primero ustedes gozan de una autonomía la gozan yo le envié derecho de petición al Ministerio de Educación preguntándole lo mismo y me dijeron los colegios tienen la autonomía y si dentro de los criterios que tiene el colegio en su autonomía para pasar al siguiente grado el alumno no cumple pero dentro de unos criterios objetivos que usted le está midiendo pues perdió el año pero si lo que usted está haciendo es que usted está discriminando al estudiante porque no tiene computador y conectividad le va a pasar lo que le pasó allá a la señora en el Quindío a la señora rectora que fue los profesores le rajaron a los estudiantes le rajaron ya sabe usted el término les hicieron perder las materias que porque los pelajos no tenían computador para conectarse pues eso se llama es discriminación y allá la tienen denunciada penalmente por discriminación vuelvo y le repito usted cuando califica descalifica y descalificar traduce discriminación y es un delito que hay cuatro a siete años de cárcel entonces mejor no califique para descalificar y la segunda parte vuelvo ya le repito tiene su conducto regular usted hace el balance y usted dice cuáles son los que realmente son es que son vagos es que no quieren es estudiar tienen la conectividad tienen el computador tienen las guías tienen todo pero realmente no estudian pues esos sí son merecedores de que no aprueben el año cuáles son los que realmente no tienen las condiciones no hay conectividad no hay computador toca con guías no hay guías no hay quien las lleve es peligroso puede ser contagio etcétera esos son factores de criterio para evaluar y por otro lado la segunda parte es que yo le sugiero profesor Gustavo y a todos los profesores que están en el Zoom a todos hágalo hágalo manda un derecho de petición a calidad educativa señores calidad educativa mediante el presente derecho de petición yo les solicito a ustedes sabemos que tenemos una autonomía de cátedra artículo 76 a 79 tenemos una autonomía de evaluación valorativa evaluativa y todos los términos que nosotros le podamos aplicar cualitativa cuantitativa de autocontrol de autovigilancia de autoevaluación de lo que usted le quiera meter qué tan viable es que el estudiante pierda el año y que no subieren ustedes entonces viene un concepto de un ente certificado en donde usted va a tener con qué discutir con el papá porque va a venir el papá profesor Gustavo y profesores yo no sé si ustedes sabían que apenas el niño se tire el año o pierda el año o no apruebe el papá lo va a venir a usted a demandar y lo primero que le va a decir es que yo lo matriculé fue presencial y usted me le hizo perder el año virtual y virtual no está legislado en Colombia y el juez de la república le va a dar la razón al papá por una sola y sencilla razón por el artículo 67 de la constitución que habla de la educación de calidad y que los estudiantes tienen el derecho a la educación que sin ser absoluto repito 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 sin ser absoluto el estado lo tiene que garantizar como una educación de calidad y en ese momento de educación de calidad no hay el 64% de los colegios en Colombia no tienen agua para los protocolos en Medellín no será diferente cuál será la estadística de los colegios que realmente pueden ir a una alternancia en Medellín dudo mucho que sean más de 20 no lo creo no lo creo y aún si fueran yo no sé de dónde sacan que porque ya hay el protocolo no va a haber la demanda yo no sé usted cómo es que piensa así su dichoso protocolo de bioseguridad profesor Gustavo profesores que están en el Zoom los voy a desengañar por si no se habían dado cuenta el Ministerio de Educación no va a sacar ningún protocolo de bioseguridad ustedes se van a quedar ahí sentados esperando que el Ministerio lo saque y no lo va a sacar porque si el Ministerio saca el protocolo de bioseguridad el Ministerio responde ustedes se van a quedar sentados esperando que el órgano territorial les haga ese protocolo de bioseguridad porque en el momento en que ellos lo hagan y ellos firmen ellos responden el Secretario de Educación no le va a entregar a usted un protocolo de bioseguridad ni la Secretaría de Salud porque en el momento en que ese protocolo falle ahí viene quien responde entonces se lo delegaron a los rectores y los señores irresponsables y las señoras irresponsables que se llaman rectores fueron y se lo delegaron a la orientadora que no tiene ni la menor idea de bioseguridad y fue y lo copió y lo pegó de internet violándole los derechos de autor por allá a una empresa y después vamos a ver las demandas y ahí viene quien es el que firma ese protocolo de bioseguridad el mismo señor y la misma señora que firmaron la matrícula adivine quien va a responder en lo penal lo civil administrativo contencioso administrativo y lo disciplinario adivine por eso usted se va a quedar sentado esperando su dichoso protocolo y no le va a llegar entonces ahí es donde aplica este artículo 11 que tiene usted ahí en pantalla cualquier persona puede exigir de la autoridad competente de policía fiscalía personería comisaría contraloría todas las sías bienestar familiar el restablecimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes ahí le tengo la historia en la siguiente gráfica vivianita que va con exa con lo que el profesor me está preguntando le aclaro que existe el artículo 17 de la ley de infancia que esos rectores que están llamando a los profesores y que van a llamar a los estudiantes como que nunca se lo han leído y le aclaro pues que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento el artículo 17 de la ley de infancia habla del derecho a la vida y la calidad de vida y un ambiente sano dice los niños niñas y adolescentes o sea niños y niñas son los de 6 a 12 años primera infancia primera infancia que es preescolar 0 a 6 0 a 6 de 6 a 12 son niños y niñas y de 12 a 18 son adolescentes dice ahí que los de 0 a 6 que están en preescolar más los niños o niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida tienen derecho a una buena calidad de vida y tienen derecho a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce prevalente de todos sus derechos no sé no sé si realmente esos rectores que están llamando a profesores y estudiantes se conocen ese artículo 17 de la ley de infancia siguiente Diana vamos terminando siguiente el artículo 368 del código penal y el artículo 369 del código penal pero luego no era de lo civil sí 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 pero inmediatamente a usted lo declara inculpable con fallo en firme por alguno de estos dos artículos o usted va pagando de lo civil y va pagando en lo contencioso administrativo y le abre en su disciplinario porque siguen totalmente vigentes el uno se llama violación de medidas sanitarias le da 4 a 8 años de cárcel el 368 violación de las medidas sanitarias y el 369 propagación de la epidemia le da de 4 a 10 yo no sé de dónde saca usted que esos dos artículos estaban derogados yo no he sabido que los derogaron siguen absoluta total y radicalmente vigentes en estos 12 minuticos que me faltan me va a tomar 12 minuticos profesor Gustavo que fueron los 12 minuticos que nos corrimos doctor Joshua yo quisiera hacerle una pregunta porque está para no dejar el tema de evaluación como ahí pendiente tranquilo pero sé que nosotros hicimos una consulta con tu asesoría a la Secretaría de Educación sobre la evaluación de desempeño de los docentes porque sé que muchos docentes del 1278 nos están siguiendo en esta capacitación y hay una preocupación con relación a esa evaluación la guía 31 habla pues desde la presencialidad y algunos rectores ah bueno y la consulta que le hicimos a la Secretaría de Educación de manera verbal fue que si el Ministerio de Educación iba a modificar o iba a flexibilizar esa 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 evaluación de desempeño y ellos nos contestan que no a raíz pues de su de su orientación pues estamos haciendo la la solicitud por escrito para poder digamos tener otros elementos jurídicos posteriormente entonces me gustaría hay que agotar las instancias exacto agotar las instancias que fue tu orientación porque si hay esa preocupación es decir esa guía está está pensada para evaluar al docente desde la presencialidad y aquí no se está dando esa presencialidad y además porque porque hay una serie también hay muchas inquietudes con relación a a cómo algunos rectores digamos están utilizando estas plataformas pues para hacer un seguimiento también a veces oculto a algunos docentes cierto el profesor Ovidio nos hacía una pregunta ahí si eso se podía convertir en acoso laboral y pues por supuesto que es un acoso laboral si vemos que hay personas ocultas que que no son invitadas a la reunión entonces sí me preocupa la manera digamos como como algunas digamos no son muchos pues no donde se están digamos haciendo como una especie de espionaje a la labor docente cierto a su clase a su forma a su metodología entonces como estamos en esto de la responsabilidad civil quisiera saber si bueno si es civil o es administrativa y creo que en las dos secciones que nos faltan podríamos de pronto abordar este tema de la evaluación de desempeño de los docentes del 1278 podríamos cerrar con esa si quiere porque los maestros en provisionalidad no les hacen la evaluación de desempeño son a los docentes del 1278 exactamente algunos rectores han querido algunos rectores han querido intimidar a los docentes 2277 con esa con esa evaluación no tiene aplicación son decretos diferentes por supuesto pero es importante que los profesores tengan ese conocimiento porque profe Gustavo de pronto lo conocemos los dos y muchos profesores de los que están aquí no tienen esa idea de cómo se maneja por eso les sugiero cerremos con ese tema para que sean unas dos dos horitas y media bien puntuales sobre el tema de evaluación docente de los dos decretos y también no podemos dejar de lado a algunos profesores que están haciendo su tarea de coordinador y pertenecen también a SDEM y quieren hacer su tránsito a rectores están haciendo su tarea para el ascenso entonces pienso que sería una buena temática para hacer el cierre de la capacitación pero para no desviarme del tema yo le hago una claridad bien puntual y específica primero tenemos que agotar las instancias y cuando ya hayamos agotado las instancias y va a salir desfavorable para nosotros ahí si vamos y hacemos la consulta a quien le corresponde quien le corresponde y quien es el que tiene la competencia pues obviamente el órgano de cierre en lo administrativo quien es pues el consejo de estado pero ya habremos hecho todo el proceso del conducto regular y el debido proceso y las consultas pertinentes para que el consejo de estado se nos pronuncie y se nos diga si realmente es jurídicamente viable dentro de lo administrativo y dentro del mismo contencioso administrativo que a usted le pongan unos criterios presenciales sobre una situación que no es presencial yo aplicaría ahí yo 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 si yo fuera el abogado que tengo que que empezar a encabezar esa esa tarea yo lo primero que invoco es el artículo 50 artículo 50 de la ley 137 del 94 con ese solo artículo yo ya empiezo a trabajar porque no me pueden poner cargas más de las que yo ya tengo así estemos en pandemia la pandemia no se puede convertir en una excusa un sofisma para que los rectores se conviertan en unos dictadorcitos que se la pasen coercitando intimidando amenazando a los profesores con una evaluación y lo segundo que se puede hacer allí es que le quitemos a través de un acto administrativo que eso lo pueden trabajar ustedes como sindicato ahí le dejo la tarea profe Gustavo y todo su equipo jurídico de sindicato empiecen por Medellín que le quiten esa autonomía a los rectores y que esa autonomía se convierta en un equipo un equipo interdisciplinario ese cuento de que el rector dictadorcito es el que evalúa y si usted me cae bien entonces si la paso y si usted me cae mal y no me hizo el favor y no se me regaló entonces yo la discrimino y voy y le acoso laboralmente y no le pongo horario y lo entrego allá a la secretaría y ya sabe que no me hizo entonces ese manejo dictatorial considero que viola la dignidad humana en el sentido de que también en conexidad está violando el derecho al trabajo digno que es el artículo 25 de la constitución vuelvo y repito solamente es un criterio es un criterio es una opinión personal no está en ninguna ley pero yo me iría por esos dos no me pueden estar violando mi dignidad humana ni mi trabajo digno solo por un decreto pienso que es más importante la dignidad humana y el trabajo digno que el decreto entonces podríamos ir apuntando ir apuntando a que ese proceso no sea dictatorial sino que sea un ente interdisciplinario en el que incluso pueden entrar a trabajar padres de familia porque finalmente mire la ley 1620 del 2013 les da la facultad vaya leados el artículo 22 por favor tomen nota el artículo 22 de la ley 1620 del 2013 dice que los padres de familia participarán en todas las decisiones ahí no dicen la mitad de las decisiones ni tres cuartos ni un tercio en todas eso sería lo segundo que yo tutelo como así que solo el rector aquí hace la evaluación no 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 aquí tiene que haber un papá o dos y tiene que haber un representante del consejo directivo o tiene que haber por lo menos un representante de la secretaría de educación pero es aquí esa dictadurita no vuelvo y reitero solamente es mi opinión muy personal es mi criterio personal no está en ninguna norma pero sería por donde yo me voy agotando todas las instancias finalmente vuelvo y le repito profe retomaremos el tema en el último en el último nos faltaría el siguiente y ya en el último entonces retomaríamos el de la evaluación vuelvo y le repito para la evaluación docente anual y también para los profes que están haciendo su ascenso en el escalafón que sería importante retomar ese proceso aquí en la siguiente gráfica y Anitta ya para darle el cierre en la siguiente gráfica la siguiente ahí lo corto ahí lo corto con esa gráfica para que usted me entienda pero aquí le voy a mostrar solamente a mostrar no quiero ahondar mucho en el tema pero le voy a mostrar donde se mete usted un problema en el proceso civil disciplinario administrativo pero que le puede traer lo penal también en ese concepto solo se lo voy a mostrar no lo voy a ahondar usted lo puede buscar en google y ahí aparece gratuito 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 escúcheme bien resulta que el concepto 152 del 28 de diciembre del 2017 del bienestar familiar así lo busca usted así lo busca así lo busca concepto 152 del 28 de diciembre del 2017 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le habla de qué es el maltrato infantil qué es el maltrato infantil y créame que cuando usted lo lea se me va a desengañar un poquito con ese concepto porque está bastante complejo y bastante amplio en la siguiente gráfica lo invito yo a usted se lo voy a ese sí se lo leo y leo el siguiente y culminamos dice responsabilidad frente a los alumnos en terceros civilmente responsable obligación de cuidado centro educativo sobre las instituciones educativas recae una responsabilidad por daños que sus alumnos sufran o ocasionen a terceros cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes del establecimiento educativo bien sean sus propias instalaciones o por fuera de las mismas ahí es donde yo quiero entrar a discutir ojo bien sean sus propias instalaciones o por fuera de las mismas traduce que mientras el estudiante está en su Zoom está en el ámbito escolar o sea que que responde viene una dualidad y es que el padre de familia puede estar ahí como acompañante como pueda que no ¿por qué les digo esto? para que se curen en salud tuve el caso de un estudiante que estaba en Zoom no tenía el acompañante resulta que la niña estaba allá en la casa la mamá la dejó sola estaba en clase la niña se cae la silla y se fractura un tobillo y la niña dura casi tres horas quejándose ahí en el Zoom la profesora no va hasta la casa porque no puede ir hasta la casa los compañeritos no pueden ir hasta la casa ninguno del Zoom puede ir hasta la casa pero fue en un horario de Zoom en donde estaba recibiendo las clases y la niña tuvo un problema en el tobillo con la fractura y es que fue abierta y casi se desangra la rectora de ese colegio me llama y me dice doctor y creo que estoy en un problema le dije no sabe ni en el problema que está mi señora porque el deber de cuidado aplica fuera de las instalaciones léalo ahí y entonces dice allí pero al mismo tiempo considera necesario resaltar que la justificación para la existencia de esta responsabilidad se haya en el hecho de que en los establecimientos educativos escolares normalmente se forman y educan personas menores de edad quienes por esas solas circunstancias se encuentran expuestos a muchos riesgos toda vez que carecen de la madurez y buen criterio necesarios para regir sus actos y en consecuencia estos estudiantes pueden incurrir en actuaciones temerarias imprudentes de las que se pueden derivar daños para sí o para terceros por eso el artículo 2347 del código civil establece que dos puntos abro comillas los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado o sea que en un zoom los pelados están bajo su cuidado esta es la sentencia que está utilizando el abogado que ya demandó a rector y profesor que se le metió un hacker acá en Bogotá y le mostró los genitales y le puso pornografía a los niños de cuarto de primaria esta sentencia esta esta sentencia que es la sentencia del 7 de septiembre del 2004 expediente 14869 del consejo de estado que tiene una hermanita gemela que es del 18 de febrero del 2010 que es el 17533 y el 17732 tenga mucho cuidado con esos procesos porque usted cree que no va a responder y en 10 años le va a pasar lo del profesor que se llevó a los pelados y se le ahogó se le demoró 10 años 10 años pero allá lo tienen pagando 264 millones de pesos ojalá no los tenga y verá que como superan los 100 salarios mínimos adivinen cuál cárcel va a pagar en la siguiente gráfica Vivianita hay una sentencia que es la del 21 de febrero del 2002 expediente 14081 en donde se condena a la entidad demandada por la muerte de un alumno que se ahogó durante la realización de un paseo programado por el colegio por nadar en el río en donde no había lugar a deducir la responsabilidad de la entidad porque el daño no se produjo como consecuencia de la desatención de la orden sino porque dos puntos comillas la administración al desarrollar su labor educativa olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad en la salida pedagógica ya que no incluyó el apoyo en la vigilancia del grupo para evitar que se pusiera en peligro la vida de los alumnos como tampoco había previsto los riesgos a los cuales exponían los alumnos al llevarlos a un lugar donde ocurrieron los hechos evento que por ser organizado y autorizado por las autoridades educativas debía presumirse que brindaba las mínimas condiciones o garantías para una estadía libre de los riesgos hay cinco sentencias del consejo de estado que las nombra allí y entonces es mejor que usted se cure en salud y para cerrar Vivianita hablando de la responsabilidad en terceros civilmente responsable que vuelvo y le repito también tiene una incidencia conexa en lo contencioso administrativo y también en lo disciplinario por un prevaricato por omisión le leo esta siguiente en efecto existe un deber de cuidado a cargo de las instituciones educativas tal y como lo indicó la corporación o sea el consejo de estado en la sentencia del 13 de febrero del 2013 que dice en lo concerniente al deber de cuidado que pesa sobre las instituciones que prestan el servicio público de educación servicio que público o sea ustedes vale decir que este imperativo obedece a razones de tipo subordinario y de garantía ahí es donde le respondo al profesor Gustavo Jiménez la jerarquización quienes responden el rector el profesor el orientador todos ahí lo dice claramente ese proceso ese proceso obedece a razones de tipo subordinario y de garantía en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere automáticamente dice ahí y por vía constitucional y legal la obligación de velar o sea de cuidar por quienes acuden a ese proceso teniendo en cuenta que por regla general se trata de menores de edad inmersos en la búsqueda del conocimiento lo que por esta mera razón ameritan un grado especial de protección en otras palabras dado que el proceso formativo abarca un principio a la niñez y a la juventud quienes dirijan ese recorrido o sea los profesores deben además de cultivar en los destinatarios los saberes propios de los estándares educacionales o sea lo académico cognitivo y curricular deben léalo ahí proteger la vida e integridad de los mismos la cual puede verse perturbada por razones propias de interacción o por otros eventos adversos ahora escúcheme bien mire el inciso final en razón a esa exposición social y por eso quería yo terminar con esta sentencia esto es una sentencia del consejo de estado en razón a esa exposición social a la subordinación existente entre los menores y los educadores o directivas o sea que quien tiene la responsabilidad aquí no es que el estudiante cuida al profesor como los estudiantes esos que sacaron allá en soledad atlántico al profesor de ética borracho de la tienda y lo llevaron a la casa no así no es dice que se genera una posición de garantía por lo tanto el prestador del servicio o sea ustedes profesores amados de dios princesas están obligados a asumir el rol de garante de los derechos de quienes están bajo su custodia y cuidado los establecimientos educativos deben responder responder por los daños causados a quienes se encuentran bajo su dirección y cuidado esta directriz escúchelo se hace extensible a los daños que se producen en el desarrollo de las actividades académicas exigidas a los estudiantes que tengan lugar por fuera del establecimiento educativo creo que habla más claro que el agua tengan lugar por fuera del establecimiento educativo que en este caso es la no presencialidad que se está manejando ¿por qué le dejo esa sentencia? pues porque usted es el tercero civilmente responsable por amor de dios con esa sentencia profesor Gustavo profesores que están aquí en este zoom profesores que lo verán después grabado con esas tres sentencias últimas del consejo de estado que yo les di es que ustedes van y le pasan el oficio al secretario de educación y le dicen ah sí nosotros les recibimos los pelados en la alternancia pero como dicen estas tres sentencias que somos nosotros jerarquizados los que vamos a responder no no porque nuestro consejo directivo no tomó esa decisión fue una orden de ustedes no porque nuestro consejo académico no tomó esa decisión fue una orden de ustedes no porque la decisión no fue tomada por la patria potestad de los padres fue una decisión de ustedes entonces usted secretario de educación responde nosotros no vamos a responder y si nos contagiamos nosotros como profesores o directivos pues alguien nos tiene que responder y que nos tiene que responder pues el superior jerárquico porque fue obedeciendo a su orden que nosotros nos contagiamos y a la vez extra contractualmente extra contractual traduce extra por fuera de contractual por fuera de un contrato o sea extra contractual o sea por fuera de la matrícula esos estudiantes fueron y contagiaron a su casa al tío al primo al abuelo a la hermana espero haber sido útil si hay profesor Gustavo alguna otra pregunta estoy dispuesto a responderla en tres minuticos y si no esta entonces es mi despedida por el capítulo de hoy que es el módulo 2 que fue lo pertinente y lo concerniente a la parte de responsabilidad civil de los educadores en el ámbito escolar no doctor yeso aquí hay unas preguntitas por ahí pero vamos a tratar de sintetizarlas y de pronto iniciando la sección tercera entonces pronto las abordamos para que no nos alarguemos mucho porque ya hay muchos profes que están también cansados de toda la jornada del día de hoy entonces también se vuelve un poco pesado esta virtualidad agradecerle infinitamente pues por sus conocimientos creo que nos da muchas luces a todos los maestros que estamos haciendo este taller y como va a quedar pues grabado para los que lo puedan ver más adelante y también nos da muchas luces para el equipo jurídico poder acompañar asesorar repito asesorar y acompañar a los docentes de las instituciones educativas que tengan alguna dificultad o alguna pregunta pues nos pueden escribir al correo del sindicato y también quiero hacer una invitación porque el tema de la encuesta que ha sacado la Secretaría de Educación a algunos rectores pues ha generado algún tipo de malestar y ha generado digamos muchas muchos interrogantes a nuestros maestros y asociados entonces para mañana voy a pedir el favor a Juan Pablo a ver si yo le paso el link y se los puede enviar a sus correos para los que quieran mañana entrar a esa reunión que se va a hacer a las 11 de la mañana en MOBA pues lo puedan hacer y puedan intervenir o al menos puedan estar enterados de cuál es la dinámica que se está generando allá nosotros pues como sindicato hemos estado también en algunas conversaciones con secretaría porque también nos inquieta el tema hubo un pronunciamiento público de todas las organizaciones sindicales que se mandaron a sus correos pero también digamos hemos estado presencialmente conversando con algunos funcionarios de secretaría y como dice el doctor Joshua pues esa pelota no la pueden tirar a los rectores ni tampoco a nosotros porque si ellos están llamando a la alternancia es porque están dando las condiciones para que nosotros regresemos y pues está más que claro que no hay condiciones en el momento para un regreso en el 2020 a clases agradecerle al doctor Joshua por su colaboración por su amabilidad y por sus conocimientos a los que nos siguen a los que están haciendo el taller pues agradecerles por su paciencia por su esfuerzo por su dedicación en capacitarse en esta normatividad que es tan importante invitarlos para la próxima reunión próximo encuentro dentro de ocho días y desearles un feliz fin de semana muchas gracias a usted profe muchísimas gracias y muchas bendiciones a los asistentes gracias 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 Gracias.